Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te veo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes, paro de transporte ratificado Los choferes no asistieron al diálogo convocado por el alcalde Luis Revilla En instantes, al día Y en el panorama internacional, una balacera se desató en el interior de un local nocturno en Orlando, Florida El domingo en la madrugada, dejando medio centenar de víctimas El tiroteo está siendo investigado como posible acto terrorista doméstico Y en otras noticias, la campaña de vacunación antirrábica para mascotas inició el domingo 3 Millones de vacunas fueron distribuidas en todo el país Estas imágenes nos llevan hasta Santa Cruz de la Sierra Donde una persona perdió la vida atriccionada Bueno, como se aprecia, fue asesinada justamente este comerciante en su domicilio Bueno, señores y señores, bienvenidos Arrancamos una nueva semana Hoy tenemos un paro, pero ¿sabe qué? Vamos a dibujar una sonrisa en el rostro Para que se levante bien y con ganas Chicos, ¿cómo están? Bien, buenos días Espero que hayas sido un lindo fin de semana, Fabito, ¿qué hiciste? Muy bien, tranquila, en casa, sí, todo el tiempo ¿Viento pelis? Sí, sí, tranquila ¿Cómo está la guagua? ¿Cómo está la hijita? Bien A propósito de ese tema de las guaguas y demás Tengan mucho cuidado con mandar a los chicos al colegio De repente tienen cierto grado de tolerancia Como en varios colegios donde el transporte no va a funcionar hoy No va a estar al servicio de los alumnos Pero que sí tienen cierta flexibilidad para poder llegar a las unidades educativas Exacto, por ejemplo, en el colegio de mi hermano se han suspendido las clases No hay, no hay, no hay para nada Algunos establecimientos han determinado eso, ¿no? No tener ningún tipo de jornada estudiante Tomar las precauciones Para los chicos, así que muchos pueden consultar con sus colegios O si algunos colegios quieren dar a conocer eso, pueden contactarse con nosotros Igual, igual a tomar las precauciones necesarias Porque va a ser una mañana caótica Casi toda la ciudad se va a encontrar bloqueada Va a ser difícil llegar a las fuentes laborales Hasta el mediodía Ojalá y sea hasta el mediodía Inmediatamente saludamos a los nubes departamentos del país Cochabamba, la Jax está presente Martín, buenos días Hola, ¿cómo estás Fabiola? Buenos días, amigos en toda Bolivia Muy buenos días, este fin de semana ha servido para también que el presidente del estado plurinacional Se ha dado de alta en la clínica Los Olivos En los próximos minutos les vamos a estar contando todos los formidores sobre lo que ha ocurrido ayer domingo Mientras tanto decirles que tenemos 6 grados centígrados Se prevé una temperatura máxima de 27 para horas de la tarde Y por supuesto arrancamos con todas las ganas esta semana que sea altamente productiva en cuanto a información se refiere Un abrazo especial a un amigo querido como es Betmar Peredo Ayer estuvo de cumpleaños y espero que ahora continúe pues en esta jornada también continúe su festejo Entendemos nosotros Bueno, quiero destacar también a esta hora de la mañana que se han anunciado movilizaciones y bloqueos También por parte de comerciantes en el centro de la ciudad de Cochabamba Así que hay que estar atentos también a lo que puede estar ocurriendo respecto a este tema Y los perjuicios que puede generar en el transcurso de la jornada Fabiola Estaremos al pendiente, gracias Martín Hasta un próximo contacto desde la Yacta Y justamente cuando estamos hablando de estas movilizaciones Cuando estamos hablando de estos paros Cuando estamos hablando del perjuicio que se va a generar durante esta jornada Le vamos a informar en el transcurso de nuestra revista Al día de todo lo que sucede inmediatamente ya con nuestra unidad móvil número uno Estamos con Víctor Hugo Rojas en inmediaciones del Estadio Marlando Siles Para que nos indique cuál es la situación a esta hora Víctor Hugo, por favor, cuéntanos buen día ¿Cómo estás Héctor, amigos de todo el país? Pues en la sede de gobierno amanece con una peculiaridad Y lo que ya tenemos acá, mira en el fondo Son varios microbuses que se han concentrado en este sector Algunos minibuses también y transportistas muy tempranito Quienes ya han tomado las calles Y lo que sí hay que resaltar en el panorama Lo que tenemos por acá es gente que está esperando el transporte No hay movilidad, al parecer La gente no ha podido salir fácilmente hasta realizar sus actividades Señor, rapidito, ¿hace cuánto tiempo esperando el transporte? Estamos esperando casi media hora, señor No hay minibuses No hay minibuses Inlegal, pero este paro, señor Inlegal, ¿por qué? Son unos abusivos Perfecto ¿Por qué van a hacer paros sin huervenses? Yo también soy transportista, pero así es la vida Muy bien, le agradezco Bueno, es la opinión de uno de nuestros ciudadanos Por acá, como puedes ver Acá están intentando tomar vehículos No hay el minibus que por lo general circula a esta hora El transporte que se tiene Habitualmente es que la gente se está dando la manera y los modos Para poder trasladarse Un inicio de semana con conflictos Los que estamos iniciando, Héctor, amigos Y ese es el problema que se está viviendo Ya sabemos que hay algunos puntos instalados Veinticuatro puntos de bloqueo Se ha dado en una ordenanza El transporte público en diferentes puntos de la ciudad Así que vamos a estar a la expectativa de esta situación Bueno, queremos indicar que el Seduca anoche Ha enviado un comunicado a los medios de comunicación Víctor Hugo Donde ha anunciado que los estudiantes tendrían tolerancia De media hora para llegar a sus establecimientos educativos Bueno, nos preguntamos ¿Qué va a suceder al mediodía? A las doce y media, una menos cuarto, una en punto y una y media Cuando ellos tienen que salir, tienen que regresar a sus hogares Correcto Nosotros justamente enseguida vamos a leer este comunicado A propósito del bloqueo Estamos en este momento, el señor Fernando Siles Como usted aprecia, los micros en este momento Están comenzando a bloquear las calles Empiezan a tomar diferentes avenidas Diferentes calles de la ciudad de La Paz El relato de las personas es el siguiente No pueden conseguir movilidad Y son más de veinte puntos los que se han establecido Dentro de los sindicatos para poder bloquear Se dijo que a las cero horas ya tendría que haber empezado este bloqueo Y que durará hasta las doce en punto Víctor Hugo, queremos conocer Aparte del estadio Fernando Siles Sabemos que también están dentro de la zona de Miraflores Por ejemplo, en la Plaza Triangular A ver, vamos a estar nosotros haciendo una especie de patrullaje, Héctor Para mostrar a toda la ciudadanía Donde son los puntos y bueno, a tomar los recaudos Porque definitivamente no va a ser normal la jornada presente En cuanto a podernos movilizar en la ciudad de La Paz Ya están bloqueando en la parte baja en este momento Los micros ya han tomado posición Por lo menos en la avenida Saavedra Y lo que es la parte baja del estadio En Hernando Siles, de la Plaza del Estadio Así que de esta manera, sabemos que hay en el cruce de Villas también Existe el ingreso a la Villalobos Por ejemplo, en lo que es la Zabaleta Lo propio se va a replicar también en el sector de San Antonio Villa Fátima Estamos hablando también de la Plaza Villarruel Y bueno, esto por lo menos acá en el sector de Miraflores Porque son, como les decía, 24 puntos Ha surgido una lista La cual especifica los puntos de bloqueo Que se van a tener en toda la ciudad A partir de hoy, bueno, las 24 horas de este día Así que, bueno, el más perjudicado sin duda va a ser el ciudadano Ante esta medida en contra del municipio Que han tomado debido a los cobros de multas Sanciones que se han estado dando Luego de que se intenta regular el servicio del transporte público Muy bien, Víctor Hugo Como se aprecia entonces en las imágenes Continúan movilizándose los transportistas No se sabe hasta qué hora durará el bloqueo Cuál será la situación Cuántas horas estarán bloqueando en esta jornada Lo que es cierto es que muchas personas van a resultar perjudicadas Porque bien lo decíamos, no van a poder llegar a la hora Sus fuentes de trabajo Van a tener que tomar sus recaudos Tenga usted, si trabaja lejos de su oficina Que tomar algunas medidas para poder llegar puntual Va a estar muy complicado Y como lo decíamos, Víctor Hugo En algunos trabajos inclusive se ha solicitado Por parte de algunos trabajadores licencia Porque este día va a estar caótico Una vez más queremos indicarle que usted comuníquese Si puede hacerlo con la unidad educativa Si tiene pequeños en su casa Para conocer si es que esta unidad educativa A la cual fuera su pequeño o pequeña Determina o no la suspensión de clases Es importante Si usted es parte también de la directiva de su colegio Y quiere dar a conocer que no van a tener clases O que van a permitir media hora de tolerancia Por favor, le pedimos que se contacte también con la red Ayer circulaba en las redes sociales Por ejemplo, algunos puntos de bloqueo Que habrían sido determinados por los choferes En este caso Como el Faro Murillo Las antenas Yojeta Naciones Unidas Plaza Vallivián Autopista Plaza Ramiro Castillo Cementerio General Parada del Microgaming Puente Topater Estación Central Periférica Periférica Surtidora Antofagasta Bueno, son diferentes puntos Plaza Villarruel Estadio Cruz de Villas Estado Mayor Plaza del Estudiante Plaza Alonso de Mendoza 23 de Calacoto Calle 8 de Calacoto Calle 17 de Obrajes Y calle 17 de Calacoto Por favor, son los puntos De bloqueo estratégicos Que existen en la ciudad de La Paz En este paro Eso es lo que estaría anunciando Los choferes Mediante las redes sociales Un paro que se nota Desde las 12 en punto Y que por supuesto Se ha ido intensificando A medida que va pasando Las horas Como lo estamos viendo En pantalla Víctor Hugo Los abusos contra el transporte Eso es lo más importante Que nos ha indicado ¿Ustedes también han sido afectados Los microbuses? Desde luego Que nos van a Igual Nos van a molestar Porque Nos están Queriendo imponer Muchas cosas Impuestos Muchas cosas Que Tienen que ver En este sector Perfecto Le agradezco mucho Víctor Hugo Víctor Hugo Por favor ¿De qué forma Se está afectando En el caso específico De los micros? Por favor A ver, a ver Vamos a consultarle Señor Específicamente En los micros ¿Cómo están resultando Afectados ustedes? Nosotros estamos Confederados Y estamos unidos Todos El sector selectivo El sector masivo Entonces En su momento A los otros igual Nos va a molestar Entonces Debemos estar unidos Todo el transporte Perfecto Bueno Es un sentimiento de unidad Lo que él menciona Y que bueno Posteriormente Seguramente Los van a regular Por lo menos Eso es el conocimiento Que tiene el señor Néstor Bueno En el caso De los micros Él decía En algún momento Nos va a afectar Entonces Ahí usted En su hogar Saque por favor Sus conclusiones Con respecto A lo que sucede En las calles Con los choferes Que ya comienzan A tomar Las diferentes calles Y avenidas De La Paz Víctor Hugo Te agradezco mucho Por este Bloqueado El estadio Néstor Hemos visto Claramente Los vehículos Que estaban parqueados Inicialmente Ya han tomado Todas las vías Todas las rutas De circulación Por lo menos Los 7 o 8 ingresos Que se tienen Al estadio Ya están cerrados Por estos microsegidores Bueno Perfecto Víctor Hugo Vamos a estar Reportando Desde diferentes Partes De la ciudad Cuál es La crítica Situación Que inicia Cuando los choferes Comienzan A tomar Las calles 6 de la mañana Con 12 minutos Y estas son Las imágenes Que tenemos Muy temprano En Cochabamba La Yachta Está presente Y saludamos Por supuesto A Martín Y la paz Que amanece Bloqueada Por un paro De transporte Así se definió Desde las 0 horas Y por supuesto A medida que pasa La jornada Se va intensificando Ya saben La tolerancia Que tienen Los niños Por supuesto En algunos Establecimientos Escolares Media hora La flexibilidad Para poder Ahora Esa es la situación Y ese es el panorama Que se vive Saludos a Cochabamba Martín Que sea una buena jornada Para ti Te deseo todo lo mejor Y más adelante Estaremos con información Que nos llega Desde Cochabamba Y también Por supuesto En la ciudad De La Paz Hay que decir Buenos días Aunque no son tan buenos Por lo que se va Y por lo que se tiene A medida que pasan Las horas Con este paro De transporte De esta manera Comenzamos A los nueve departamentos También Buenos días Bolivia Esto es Al día En instantes Paro de transporte Ratificado Los choferes No asistieron Al diálogo Convocado Por el alcalde Luis Revilla En instantes Al día Comenzamos Composición Más adelante Todos los detalles Y pormenores Funcionarios De la alcaldía En Santa Cruz De la Sierra Salieron a las calles Para verificar Y controlar A todas aquellas Rocolas Que están Justamente En el oriente Además de pedirles Sus documentos También se fueron Hasta las licorerías Para controlarlas Estamos listos Bueno Vamos a ver Cómo nos va Ha sido una jornada Bastante intensa La que tendremos Bienvenidos Nuevamente Vámonos Con nuestros Titulares Paro de transporte Ratificado Los choferes No asistieron Al diálogo Convocado Por el alcalde Luis Revilla Tres millones De vacunas Fueron distribuidas En todo el país Este domingo Inició la campaña De vacunación Antirrábica Para las mascotas En el caso Zapata Envían a la cárcel A cuatro De los cinco Prendidos La quinta Implicada Se benefició Con detención Domiciliaria Por encontrarse En etapa De gestación Múltiple colisión Entre ocho vehículos Muy cerca De la curva De Holguín Fue ocasionado Por una volqueta Que se dio A la fuga Luego de ocasionar El accidente Dejó en la orfandada Dos hijos Le dieron el último adiós Angélica Peñalosa Que murió Arrollada En la vigilia De las personas Con discapacidad Más de mil cuatrocientos Niños fueron maltratados Psicológicamente En estos cinco meses Del año Las secuelas Por este tipo De agresión Son permanentes Fatal accidente De tránsito En la avenida Banzer Un hombre fue Llevado por delante De un vehículo Impactándolo Hacia un micro Quedando aprisionado En medio Encuentran el cadáver De un bebé De tres semanas De nacido En una bolsa negra Siendo devorado Por los perros Vecinos de la villa Primero de mayo Encontraron el cadáver Yo creo que nuestro hashtag Es Lunes caótico Lunes caótico Lunes de bloqueo Pero no solamente Que está en La Paz ¿No es cierto? A ver Para todos Siempre hay problemas Lunes caótico No por el Lunes caótico Me espera exámenes En la universidad Lunes caótico Voy a llegar tarde Lunes caótico Estoy cocinando Para mis hijos Que se yo Hace frío Lunes caótico No tengo gas en casa Y me tengo que ir a comprar No sé Lo que usted quiera Puede colocar a través De nuestras redes sociales No tengo agua También Hay mucha gente En Cochabamba Que se ha estado quejando De esto En estos últimos días Ha sido caótico Ha sido en todo caso Caótica La falta de agua En alguna región Escuchaba Pero bueno Ese es el hashtag Ahí tiene a través De nuestras redes sociales En Facebook Lunes caótico Es nuestro hashtag De hoy Puede enviarnos fotografías Desde cualquier punto Del país Especialmente para todos Aquellos quienes están En La Paz Donde de seguro De seguro De seguro Van a tener un lunes fatal A través de Aldia Bolivisión En la red social De Facebook Y por supuesto Dale me gusta Ya sabes Que vamos a estar leyendo Todos los mensajes En este lunes caótico Y a ti ¿Qué te espera En este lunes caótico? Vámonos a saludar A la cocina de Aldia Laura León Buenos días Laura León ¿Qué lunes caótico ¿No Laura? Sí Un poco Bueno Como que afecta más A las personas Que viven un poquito más lejos Tienen que hacer más distancias Tomen en cuenta Los teleféricos A veces uno se olvida De los teleféricos Así que yo me voy a ir Hasta la Plaza España Por ejemplo Y de ahí ya Se siente tomar el teleférico Ah, es verdad Lo que dice Laura Ah, bueno Por suerte tenemos El teleférico Muchas personas se van a En el aire No nos pueden bloquear Ahí Solo falta que se bloqueen Oye, Laurita ¿Qué vamos a hacer En este saludo De cinco minutos En este lunes? Bueno, atentos Miren, acá tenemos Nosotros Maletín Pero mal Para las personas Que no lo conocen Es esta presentación Que es más pequeña Que la pueden llevar A cualquier lugar Porque es como que Más práctica La puedes llevar En la lobitera Donde sea Pero nosotros Vamos a hacer Un batido con esto Que va a ser De plátano Con frutilla Que va a quedar Delicioso Así que más adelante Estén atentos Si quieren aprender Esta variedad Que tenemos Lunes a lunes Que nos trae Maltín Y Maltín Fantástico Laura Y nuestro plato De fondo ¿Les gusta la sacta? Me encanta Esto ¿A quién no, Laura? Qué rico Bueno, hoy vamos a aprender A hacer una deliciosa Sacta de pollo Este gatitos en casa Para las personas Que no conocen Para las personas Que querían saber Cómo se hacía Así que Una risita muy sencilla Práctica Pueden ir haciendo Tal vez remojando La tumbita Pueden ir haciendo Un arrocito graneado Pelando las papitas Y más adelante Vamos a ver Cómo se va armando Todo ese tato Qué rico, Laura Y esto quedará Delicioso Laura, más adelante Nos vemos contigo Entonces Perfecto Vale Chicos Sacta de pollo Qué rico Rico Y hoy va a estar Exquisita Exquisita la performance Hoy te toca a ti Hoy me toca a mí Ok Vamos a aprender Cómo es la reclima Ya sabemos que la pasa Lo que es Esperamos que Bueno, yo sí te sugiero Que se ponga protector solar Porque le va a tocar caminar ¿No es cierto? Oigan chicos Anoche estaba Lleva paragüita Para que no se queme tampoco O por ahí llueve también O por ahí llueve Anoche estaba lloviendo Poquitito Pero empezó a llover Por unos instantes El quema se volvió así Loco Pero loco 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 Bueno, lo que sí sabemos Es que al mediodía Hace mucho calor Por el sol Entonces protéjase No es cierto La sombrilla no está de masa Tal vez usted tenga que caminar Eso nos toca a él Te quemas Con los lentes Hay que quemar Te quemas Ya habías sabido Traíamos tenis O zapatillas ¿No? Para la caminar Sí Póngase zapatos cómodos Porque lo va a necesitar Por lo menos En la ciudad de La Paz La ciudad de La Paz Va a estar hoy caótica Definitivamente Aquí un buen De la continuación Para ver los datos Del tiempo Cómo avanece el país Te lo presentamos Damos una vueltita Otra vez Chiqui, 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 chiqui Desde el Centro de Comunicaciones De Akiweather Les saluda Luis Santa María Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Ya estamos empezando Una nueva semana laboral Y todavía El sistema de alta presión Que estaba dominando La región Del país de Bolivia O aquí en Bolivia En esos últimos tres días Todavía se encuentra Por encima de nosotros Y nos está dejando Con clima todavía Mayormente seco Clima agradable Si tienen panes Para salir y disfrutar Del día de hoy No van a tener Ningún tipo de problema Debido al clima Empezamos la nueva semana laboral Con un día mayormente Despejado La temperatura Va a estar acercándose A los 15 grados En la ciudad de Cochabamba Esperen un día mayormente Soleado La temperatura Va a estar acercándose A los 27 grados Lo bueno Es que no se prevén precipitaciones Alrededor del país Tendremos un día Mayormente fresco 15 La temperatura más alta Para la ciudad de Potosí También para la ciudad de La Paz Ustedes en Ururo La temperatura va a llegar A 16 grados Esperen cielos Mayormente despejados Moviéndonos hacia el sur En la ciudad de Tarija Y en la ciudad de Sucre Esperen cielos Mayormente despejados También un día Soleado Temperatura llegando 18 en Valle Grande Bajos 20 para Sucre Y para la ciudad de Tarija El norte del país Un día agradable Cochabamba Cobija Temperaturas en los altos 20 grados Medios 20 para la ciudad De Trinidad Con cielos mayormente despejados Bajos 20 grados Para San Ignacio Puerto Suárez También para la ciudad De Santa Cruz No se prevén precipitaciones Será un día Mayormente soleado Y con su pronóstico Extendido Para la ciudad de Santa Cruz Esta semana laboral Clima agradable Las nubes regresando Para el jueves Y también para el viernes Instantes La cumbre resolvió Respetar el voto popular Y apunta a cambiar El código penal Para elevar La sanción de violación A niños y niñas Seguida de muerte A cadena perpetua En Instantes Al día Comenzamos una nueva jornada Y queremos saludar A la ciudad del alto Muy pero muy buenos días Hoy No importa lo que pase Vamos a levantarnos Siempre con energía Con alegría Siempre la ciudad Más pujante Más echada para adelante La ciudad más joven Buenos días Ciudad del alto Esto es Al día Corazón 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 Con tu dolor Qué fácil te olvidas Vámonos inmediatamente Con nuestra unidad móvil Porque estamos desde La Jaimes Freire Y la anda A otro punto de bloqueo John Guzmán Adelante Así es como estás Buenos días Buenos días Amigos de todo el país Nosotros nos encontramos Ya en este sector De la final La andate Esquina Jaimes Freire donde el transporte público desde muy temprano ha decidido salir de sus casas con sus movilidades para realizar el bloqueo que se habría anunciado durante este fin de semana en rechazo precisamente a las multas que se habrían implicado por parte de la Alcaldía Municipal además del abuso de autoridad de algunos funcionarios. Ustedes pueden observar, los transportistas están acá para rechazar precisamente este tipo de aplicaciones de multas, de comienzos de placas y mucho más y ustedes van a permanecer durante todo el día, ¿verdad? Buen día. Buen día, señor periodista. En primer lugar, estamos molestos por mucho boletaje mediante de la Alcaldía y cualquier cosa nos estaban multando y ahora nosotros pedimos la renuncia del Burgos. Señor Burgos, que se dé una vez que se vaya porque aquí estamos cabreados totalmente, un abuso totalmente nos los ha hecho en ese tiempo de dos meses. Muy bien. Las multas también, por supuesto, se han presentado a la falta de cumplimiento de la roseta de calidad. Nosotros ya hemos cumplido todo lo que nos han dicho los requisitos, solo que ya está propasando su autoridad el señor Burgos. O sea, nosotros tenemos ya las rosetas hechas, ya estamos puestos. Y nos siguen dando nuestras multas, nos quieren sacar nuestras placas, de pequeñas cositas que ya está todo, ya hemos hecho y se friega algo, esto está mal, esto que no está mal. Tampoco se hace mucho atropello a los transportistas, más que todo. Nosotros vivimos del día y nos están haciendo muchas multas. Hay necesidad, pero también de reconocer que algunas movilidades todavía no están en condiciones, ¿no? Claro, hay, hay, reconocemos eso, pero no todos están en, ya están todos en condiciones. Legalmente todos ya hemos puesto en condiciones. Hay algunos, pero ya no son todos. De todos los debe ser unos 100 que faltan, nada más. ¿Qué pasa con el paro? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la decisión que se ha tomado por parte de ustedes como transportistas? O sea, por ejemplo, nosotros estamos tomando esa medida hoy día hasta las 9 de la noche. Si es que nos van a decir nuestra base que lo levantemos, o tal vez será hasta mañana, ¿cómo será? O sea, nuestra base nos va a mandar a la semana. Muy bien, ahí está. Este es el panorama que se vive en la final de la andadita. Te lo repito una vez más, Fabiola, como ustedes han podido observar, la ciudad de La Paz ha vencido bloqueada en diferentes puntos de la ciudad y la gente tiene que tomar alternativas para poder trasladarse tanto a las escuelas, para los niños y, por supuesto, también la gente para llegar hasta su fuente de trabajo. Imagínate, John, qué perjuicio el que se tiene en la población de La Paz. No solamente con las marchas constantes, con los bloqueos. Ahora tenemos que pasar por esto con lo del transporte público. La gente que trata de movilizarse, que tiene que tomar cualquier tipo de alternativas para poder llegar a las correspondientes arterias o a los correspondientes destinos finales. Lástima. Vamos con Víctor Hugo Rojas. Estamos contigo desde otro punto de bloqueo. Por favor, coméntanos si nos puedes anunciar qué es lo que está sucediendo. Vamos a estar con Víctor Hugo Rojas. Otro punto neurálgico de bloqueo, el que se da en la ciudad de La Paz. Esta vez, dinos los detalles, Víctor Hugo. Estamos contigo. Estamos venidos hasta el cruce de Villa, Sevilla, San Antonio, Villa Copacabana y este es el panorama que se tiene acá. Pues cientos de transportistas han decidido bloquear con sus propios vehículos y lo que también están haciendo es que se han instalado un par de fogatas acá. Estamos viendo que se están quemando llantas. Lamentablemente se está viviendo este panorama. Tenemos mucho humo en el sector, este olor a llanta quemada y bueno, la gente también está perjudicada. Señor, ¿caminando desde dónde? Sí, desde Víctor Antonio Alto. Muy bien, le agradezco. Bueno, ahí la gente está, como puedes ver, trasladándose a pie, caminando y la medida se está presentando acá en este sector de esta manera. Un tanto fuerte lo que se vive acá con fogatas de por medio. Señora, ¿perjudicada? Sí, es que estoy yendo hasta el multisim, al trabajo. ¿Desde dónde está caminando? De aquí, de Pampajasi. Bueno, lamentable, ¿cómo viene usted? Sí, pues es una pena, ¿no?, que no hayan arreglado este problema porque nos perjudica a nosotros. Muy bien, le agradezco mucho. Bueno, tempranito a la mañana están saliendo los ciudadanos a trasladarse y este es el panorama. Fabi, lo que se tiene acá en el cruce de villas, lo mismo se está replicando, nos dicen al ingreso a Pampajasi también. Así que, bueno, ya están instalados varios puntos de bloqueo en la ciudad. Varios puntos y también lo que estamos observando, la contaminación que nos están dando en estos momentos. Tú lo estabas mostrando, Víctor Hugo, mira esas fogatas que se están dando en ciertos puntos de bloqueo. Por favor, Víctor Hugo, si podemos conversar por ahí con algunos choferes también que son parte de este bloqueo. Claro, a ver, vamos a tratar de buscar algún representante de los transportistas que nos pueda colaborar. Pues son varios de ellos los que se han reunido. Muy buenos días. ¿Algún representante que me pueda ayudar, señor, por favor? Bueno, acatando la medida del bloqueo. En primer lugar, muy buenos días, ¿no? Y como siempre, van a disculpar a la población por este problema que estamos teniendo, pero no es culpa nuestra. Es simplemente que estamos defendiendo nuestros derechos contra el abuso y ha indiscriminado prácticamente la alcaldía. El abuso es el siguiente. El abuso es el boleteo que nos dan injustificado. Ese boleteo nos dan por todo y por nada. La alcaldía no está cumpliendo con un acuerdo que tienen, del acuerdo que no han hecho la alcaldía con choferes y juntas de vecinos. En ningún momento indica que nos van a inspeccionar con rosetas. Ahora nos entregan las rosetas y el que no tiene las rosetas nos quitan las placas. Las placas hay que recogerlas. ¿Con cuánto hay que recogerlas? Y lo peor de todo es que no nos dan en 24 horas siquiera. Se le agarran las placas, no aparecen en sistemas, igual que las boletas. Nos prometen que las boletas vayan y van a tener el 50% de descuento hasta el tercer día. Sin embargo, las boletas no están en el sistema. Te la dan con fecha y después de 5 o 6 días recién aparece en sistema. Y ya tenemos que pagar el 100%. No es solamente eso, también aparte es que hay, exacto, hay mucho boleteo fantasma. Uno tiene una boleta, va a pagar y ahí aparece con 4 o 5 y las sumas son exuberantes. Y no podemos hacer nada para que nos devuelvan las placas. Tenemos que someterse a pagar y nos quitan tiempo de trabajo. Víctor Hugo, pregúntale por favor, ¿cómo evalúan ellos el servicio que brindan a la población? ¿Cómo evalúan el servicio que ustedes están brindando a la población? No, nosotros estamos tratando de hacer el servicio lo mejor que podemos. Porque prácticamente en la ciudad de La Paz el territorio es bien accidentado. Las calles son demasiado estrechas. No se puede, las trancaderas son demasiado. Los comerciantes. La alcaldía nos ha prometido en los acuerdos que íbamos a tener calles libres para poder transitar. Sin embargo, no están cumpliendo. Tenemos la Max Paredes, tenemos este mismo puente de la Pasos Canqui. Nos demoramos tanto para pasar. No podemos llegar de punta a punta. ¿Cómo lo evalúan? No, el transporte para nosotros está haciendo, lo que estamos haciendo, lo mejor que podamos. No digo que lo estamos haciendo el 100%, pero yo creo que un 80% ya lo estamos haciendo. Bueno, ahí está Fabi. Bueno. Lo que también vemos, y se lo voy a decir al dirigente, el quemado de las llantas. Vemos que están contaminando demasiado. Y hay todavía una montonera de llantas más atrás que seguramente van a tener la misma suerte de entrar al fuego. Fabi. Víctor Hugo, ¿qué pasa con esa contaminación? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con el quemado de llantas, con el que nos contaminemos también en el ambiente? Es un poco ya que la base ya está molesta. También no estamos de acuerdo nosotros en quemar en la contaminación. También tenemos hijos. No estamos de acuerdo, pero un poco ya los compañeros que han llegado. Primero, la rabia y también para llamar la atención. Eso es eso. Gracias, Víctor Hugo, por este detalle. Esa es una muestra más de lo que estamos viendo acá. Estas imágenes, en realidad, cruce de villas específicamente, donde el bloqueo es contundente, donde hay llantas quemadas. Quiero reiterarles algunos puntos que se han estado aplicando mediante las redes sociales. El estadio, el estado mayor, Plaza del Estudiante, Plaza Alonso de Mendoza, 23 de Calacoto, 8 de Calacoto, Calle 17 de Obrajes, Calle 17 de Calacoto, Terminal, Faro Murillo, Antenas, Yogeta, Naciones Unidas, Plaza Vallivián, Autopista, Plaza Ramiro Castillo, Buenos Aires, Teleférico Amarillo. Cementerio, Parada Micro M, Puente Topater, Estación Central, Periférica y Surtidor Antofagasta, Entrada Chachicala. Esos son algunos de los puntos de bloqueos que se han ido publicando mediante las redes sociales. Se han ido publicando mediante las redes sociales. Nosotros se lo estamos reflejando para que pueda tomar las previsiones. Es importante, salga más temprano de su casa. Por favor, recuerde que el Seduca fue muy claro en tener cierta flexibilidad de 30 minutos para los niños, para que puedan ingresar a sus clases. Hay ciertas unidades educativas que decidieron no pasar clases debido a este paro que se vive en la ciudad de La Paz. Tenemos información importante también contarles sobre la Cumbre Nacional de Justicia, que resuelve incluir la cadena perpetua como sanción máxima para los abusadores sexuales, además de respetar el voto popular para la elección de autoridades judiciales en el país. La inauguración fue presidida por el vicepresidente del Estado Plurinacional. La expectativa de participación de personas en la cumbre dobló el número a lo anunciado por las autoridades de Estado. Hace 15, hace 20, hace 10 años atrás, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de antes, de la Corte del Tribunal Constitucional de antes, no se elegían por mérito, no se elegía buscando el mejor. El presidente de la Asamblea Legislativa se reunía con el presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, convocaban a los jefes de bancada de las tres o cuatro fuerzas políticas y se decía, tú has sacado el 30% de los votos, te corresponde elegirte cinco jueces. En el acto protocolar, las intenciones y propuestas de cambiar la estructura judicial eran bastantes. En Bolivia, la justicia totalmente está pudrida, está totalmente con la chicanería, con la tardanza. Porque queremos un mensaje para todo el mundo, para toda Bolivia, un mensaje, queremos justicia o muerte. Muy contentos con la expectativa de poder participar en esta cumbre, que ojalá sea el escenario en el cual se puedan, primero conocer seguramente muchos diagnósticos, mucha información respecto a cómo la justicia se viene manejando en este tiempo, cómo se viene manejando hace tantísimos años en Bolivia. Las mesas comenzaron a trabajar y la discusión o debate en cada una de ellas fue intensa por las más de 1.500 personas participantes del evento. Yo creo que entiendo, esto es para poder debatir, discutir, analizar, proponer, sugerir, para poder que nuestra justicia vaya, avance mucho mejor, más allá de lo que queremos, que hoy la justicia, mucha retardación. Después de dos jornadas de trabajo en la Cumbre Nacional de Justicia, este evento decidió incluir la cadena perpetua en el sistema penal como sanción máxima para violadores de niños y niñas seguida de muerte. Aplicar la sumatoria de las penas para delitos de alta relevancia social y casos de presidencia. ...incorporar la cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguidas de muerte. Entre las conclusiones más importantes también está la de mantener el voto popular como mecanismo de elección de magistrados. Lo que sí se enfatizó es que la preselección debe de ser rigurosa y se creará una comisión interinstitucional que evalúe la meritocracia para los postulantes. Primer fruto de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la mesa número uno acaba de concluir determinando que se respete el voto popular como modalidad de elección para las altas autoridades del órgano judicial y se le encomienda a la Asamblea Puro y Nacional mejorar sustancialmente las condiciones de preselección. Entre otras aprobaciones de las diferentes mesas está retirar la licencia profesional a abogados y operadores de justicia que cometan delitos de corrupción, instalar cámaras de vigilancia en juzgados, investigar cuentas bancarias de operadores de justicia y que las grabaciones de audios y videos sean consideradas como prueba en los procesos. En la temática también se debatió la retardación de justicia. Esta instancia decidió, entre otros puntos, digitalizar los procesos, crear un monitoreo digital que permite el seguimiento al trabajo de jueces y fiscales y la evaluación y auditoría a operadores de justicia, además de administrativos, para renovar personal judicial. Crear la inspectoría independiente encargado del régimen disciplinario de vocales, jueces y demás operadores judiciales con plena participación y control social. Por último, se hizo conocer que se creará una comisión que haga cumplir las resoluciones de la Cumbre Nacional de Justicia y la que tendrá la misión de ver el procedimiento y de aperturar la constitución política del Estado para los temas que requieran algún tipo de modificación. Vamos a otro tema. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirma que nunca existió un hijo entre Gabriela Zapata y el presidente del Estado, Evo Morales. Asevera que todo fue un montaje por una asociación delituosa. Así, el fiscal general del Estado daba a conocer la detención de cinco personas acusadas de varios delitos, entre ellos la trata y tráfico de personas. Lamentablemente, los papás de este menor de edad se prestaron a esa situación. Ellos fueron incluso, la mamá era la que le enseñaba, le indicaba que diga quién era su padre, su madre, su hermanita, la supuesta hermanita. Entonces, todo fue prácticamente una situación de una asociación delituosa para delinquir, para suplantar y como se ha aperturado el caso, por trata y tráfico de un menor de edad para fines ilícitos. Guerrero daba detalles de cómo presumiblemente se utilizó a un menor de edad para suplantar al supuesto hijo del presidente Evo Morales y se concluyó también que nunca existió el hijo del que un día se dio a conocer. De acuerdo a la propia entrevista del menor, manifiesta que él en reiteradas oportunidades los conocía perfectamente, los identifica perfectamente al abogado León y al abogado Sánchez. Él manifiesta incluso de algunas actividades que tuvo con estos abogados y de acuerdo a otras declaraciones también, tenemos que ellos diseñaron toda la estrategia para qué es lo que debería haber dicho, el libreto que debería haber desarrollado este niño y la familia en las diferentes actuaciones que se han tenido. Hemos podido encontrar con requerimientos al Hotel Camino Real cómo fueron llevándolo al niño al Hotel Camino Real para esta entrevista con CNN. La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que en próximas horas se podrá conocer a otras personas más que podrían también correr la misma suerte de detención por estar implicadas en este caso que involucra no sólo a Gabriela Zapata sino a otras personas de su entorno que también se presume se favorecieron con montos de dinero y otros beneficios ofrecidos por Zapata. Bueno, estamos en un proceso de investigación, tenemos algunos otros nombres de gente que hubiera también financiado que hubiera prestado apoyo para realizar este delito, este acto delictivo ha logrado ubicar con precisión que el niño nunca existió que este niño fue contratado por un monto de dinero de acuerdo a la primera declaración que tenemos de los padres se le ofreció al niño pagarle la pensión del colegio hasta que salga bachiller darle un terreno y también una suma de entre 5 mil y 15 mil dólares a los papás de este menor de edad. Pero en las últimas horas de este domingo también se hizo conocer por las redes sociales estas fotografías que circulan y muestran a Gabriela Zapata con Walter Zuleta uno de los abogados de la ahora encarcelada donde se observa una supuesta relación sentimental abogado del cual se desconoce su paradero como también de su tercer abogado, William Sánchez estas fotografías salen después de que el pasado día viernes el abogado, León, aseverara que Zapata y Zuleta eran amantes. 4 de los 5 aprendidos por el caso Zapata han sido enviados a la cárcel la quinta persona implicada se benefició con detención domiciliaria por encontrarse en etapa de gestación. Los dos hijos de Pilar Guzmán, además del esposo de la hija de Guzmán y los padres del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales fueron detenidos y prestaron declaraciones el pasado viernes después de que se llevara a cabo su audiencia en medias cautelares se determinó detención preventiva para cuatro de los implicados y detención domiciliaria para una quinta involucrada por encontrarse en etapa de gestación. Se ha directamente dispuesto la detención domiciliaria de la señora Andrea Montesinos Guzmán en el entendido que se ha considerado que ella está en etapa de gestación y acerca del séptimo mes de embarazo. Sin embargo, de los otros cuatro imputados sí se ha dispuesto la detención preventiva en unos casos para los varones en el centro penitenciario de San Pedro y para las damas Cof de Obrajes. Según las investigaciones, el supuesto hijo de Morales y Zapata nunca habría existido y un menor habría sido contratado por un monto de dinero. Según la declaración del padre de ese niño, se le ofreció pagarle la pensión del menor, darle un terreno además de una suma entre 25 mil y 15 mil dólares. Se ha solicitado, por lo menos los padres han solicitado, que el niño tuviera que pasar bajo la custodia de los abuelos en este caso. Sin embargo, eso ya va a determinar directamente la autoridad competente para ver si es que se va a acceder a ese pedido. Está bien desguardado el niño. Los implicados fueron imputados por los presuntos delitos de trate y tráfico de personas, obstrucción a la justicia y asociación delictuosa. Y los choferes no asistieron al diálogo convocado por el alcalde Luis Revilla. El paro anunciado por los transportistas se cumple. Se ha ratificado hoy. Los choferes llegaron hasta puertas del Palacio Consistorial para manifestar que no ingresarían al Salón de Honor de la Alcaldía a dialogar con el alcalde Luis Revilla. Decidieron no asistir al diálogo convocado por el burgo maestre paseño. No hay diálogo porque aquí se ha dicho en la conferencia del alcalde que no va a tocar el tema de Burgos, no va a tocar las sanciones. ¿De qué tendría sentido asistir a esta reunión? Está por demás claro que detrás de la decisión de ratificar el paro, de no acudir a esta invitación que les ha hecho alcalde, no hay otra cosa que no sean intereses políticos. El paro de transporte fue ratificado por este lunes. El día lunes están ya ratificados y notificados prácticamente taxis libres, radiotaxis y todas las modalidades van a entrar en paro. El alcalde Luis Revilla lamentó la actitud de los choferes que decidieron no reunirse con él. Anunció que las sanciones continuarán para los transportistas que no cumplan con lo acordado hace tres meses. Los controles proseguirán, las bultas seguirán imponiéndose, se seguirán retirando las placas hasta que los choferes aprendan a brindar un buen servicio. El sábado debía llevarse a cabo la reunión entre el municipio y choferes, quienes decidieron no instalar el diálogo convocado por el alcalde. Los transportistas manifestaron que los puntos a tratar no incluían las demandas del sector. Vamos a otro tema porque le dieron el último adiós a Angélica Peñalosa que murió atropellada en la vigilia de las personas con discapacidad. La mujer dejó en la orfandad a dos hijos. Desde el viaducto hasta el cementerio general, personas con capacidades especiales marcharon con el ataúd de Angélica Peñalosa, la madre de un joven con discapacidad que murió arrollada a la madrugada del jueves en la vigilia instalada bajo el viaducto. Angélica dejó en la orfandad a un joven de 20 años con problemas mentales y a una niña de 11 años que está internada con fracturas en las piernas. Ella resultó herida cuando este vehículo, conducido por una joven en estado de ebriedad, la desarrolló. Su padre y uno de sus 16 hermanos llegaron de Patacamaya para darle el último adiós. Pero a esta mi hermana la estoy viendo después de 12 años. No sabía dónde vivía. La he buscado por varias ocasiones, nunca la he encontrado. Ahora yo solo pido una justicia muy grande para ella. Gracias al canal de Bolivisión también me he enterado de esta situación que me ha pasado sobre mi hermana. Pero yo solo les pido a ustedes que me ayude a la gente a darle a mi hermana. Por lo menos decirle adiós, últimos días, últimas horas, últimos minutos a mi hermana. El padre de Angélica, un anciano de 85 años, exigió justicia. Tiene que haber también las justicias para mis nietos, mis nietos también con qué van a vivir. Todos mis nietos, todos los han quedado de su mamita, de su hervanita. Tampoco no tiene su padre. Las dos víctimas del accidente ya fueron sepultadas, mientras los cuatro heridos continúan internados. Y este sector ratificó que continuarán movilizados exigiendo el bono mensual de 500 bolivianos. Y señores, ¿sabe qué? Yo voy a proponerle a usted que hoy en la mañana, al momento de prepararles el desayuno a los chicos, pueda relajarse un poco más, pueda tranquilizarse. Deje los problemas de lado, tenemos paro de transporte. De pronto los chicos no han hecho la tarea en la universidad, no hemos hecho el trabajo. A ver, a relajarnos un poquitito con buena música empezando esta mañana. Ahí están nuestras redes sociales. A Facebook nos puede escribir con el hashtag Lunes Caótico para que ustedes... Aquí está. ¿Qué tal? El hashtag es Lunes Caótico. No se nos puede decir en este hashtag Lunes Caótico. No los puedo llevar a los chicos al colegio. Envienos una fotografía. Todo a través de nuestras redes sociales. Y evidentemente, denle un like. Ahí está. Tiene que darle un like para que automáticamente usted forme parte de la red de información más importante que tiene en nuestro país. Como le decía, tranquilícese, cálmese, disfrute del día. Agradezca a Dios por absolutamente todo. Y con buena música. Póngale una sonrisa. Póngale una sonrisa. Baile usted en casa. No sé. Lo importante es que se mantenga con vida, que se mantenga bien y que disfrute cada día. Así es como en nuestras redes sociales nosotros empezamos a que nos escriban a leer algunos de sus comentarios más adelante. Acá en Al Día de Polivisión. Saludamos a la yacta querida Gochabamba. Muy buenos días, Gochabamba. Como amanece. Espero que ya estén mejorando las temperaturas en la yacta querida. Les deseamos una maravillosa jornada. Una maravillosa semana. Como siempre, gracias por la fidelidad. Gracias por estar en sintonía de Al Día. Inmediatamente nos vamos con nuestra unidad móvil. Víctor Hugo Rojas, tú te encuentras en otro punto de bloqueo. La Plaza Villarruel. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo hasta ahora, Víctor Hugo? Bien, acá ya se han dado citas, se están concentrando los transportistas, los tenemos acá al lado derecho de su pantalla. Ellos están haciendo, están tomando las listas correspondientes, están haciendo, están repartiendo algunas fichas también. Y bueno, ya se están concentrando con sus vehículos, al igual para iniciar el bloqueo. Acá en la parte alta de lo que es la Plaza Villarruel, el inicio a la Avenida de las Américas, en el sector de Villa Fátima, es que ya se va a iniciar el bloqueo. Una vía nada más bloqueada en este momento. Pero hay varios minibuses que ya han llegado, seguramente en segundos más los van a poner, pues, en medio de las vías para cerrar el transporte prácticamente. Nos hemos trasladado desde el cruce de Villas de San Antonio, por lo menos la Pasos Canqui, no tenía ningún conflicto. El Monumento a Buch, en inmediaciones de la Plaza del Monumento a Buch, no había ningún conflicto. Puente Paraguay ya estaba cerrado, eso hay que mencionarlo. Hemos tenido que buscar la vía para llegar hasta acá, desde el Monumento a Buch hasta la Plaza Villarruel, por lo menos hay circulación sin ningún problema. Pero ya acá en la Avenida de las Américas, en el inicio de lo que es la Avenida de las Américas, es que ya se está iniciando el bloqueo. Y bueno, seguramente esto va a ir masificándose a medida que pasen los minutos, prácticamente ya de día en la Ciudad de La Paz, y la gente está caminando como se puede ver. Y Víctor Hugo, como tú lo dices, a medida que van pasando las horas, obviamente se va a volver más complicado llegar a los puntos de destino que cada persona tiene que llegar. Por favor, volvemos e insistimos a todas las personas que de pronto todavía están en casita, si van a ir a trabajar, tómenlo por lo menos una hora antes salgan. Es decir, si usted necesita llegar a las tiempo, a punto, y obviamente no lo regañen. Es lamentable, estamos desde la Plaza Villarruel, la parte alta, y como pueden ver ustedes las imágenes, ya hay puntos donde los minibuses, como lo pueden ver, están bloqueando las calles. Es fatal, un día caótico, como lo decimos, hoy lunes, en minutos, vamos a hacer un contacto telefónico con autoridades en educación para poder saber y para que usted se informe qué debe hacer con sus hijos. Si los va a poder enviar al colegio en la jornada de la tarde, por ejemplo, los que estudian en la jornada de la tarde, también es una incertidumbre. Gracias, Víctor Hugo. Hasta más adelante. Bien, eso, en cualquier momento. A ver, durante la pasada jornada, ayer domingo específicamente, el presidente del Estado ha sido dado de alta. Recordemos que fue sometido a una cirugía de rodilla y salió todo bien. Pero, por supuesto, Martín Colqué, en Cochabamba, tiene absolutamente todos los detalles. Sobre esta cirugía, sobre la intervención, sobre los médicos que participaron de la intervención y sobre el estado actual del presidente. Adelante, Martín. Fabiola, cinco días ha estado el presidente Evo Morales en la clínica Los Olivos. Ahí ha estado, no solamente ha sido intervenido, ha reposado también durante estos días. Y según lo que se nos ha informado también, él va a tener que estar en la residencia presidencial unas cuatro semanas con un cuidado específico también detallado a propósito de esta cirugía. El presidente Evo Morales ha sido dado de alta oficialmente durante la pasada jornada y ahora el presidente Evo Morales ha sido trasladado hasta la sede de gobierno para que pueda reposar en instalaciones justamente de la casa presidencial o si se dispone también en palacio de gobierno. Ya desarrolla algunas actividades, pero como ustedes pueden apreciar también en imágenes, está inmovilizada la pierna izquierda. Él ha manifestado que va a cumplir todos, todos los requisitos y las recomendaciones que le han dado los médicos para poder recuperarse favorablemente. Y se ha adelantado también que tardará algunos meses todavía para que pueda iniciar sus actividades deportivas como a él le gusta. Vamos a escuchar durante los próximos minutos algunos criterios del propio presidente del Estado Plurinacional y también de los médicos que lo han atendido respecto a esta cirugía, esta operación que se ha desarrollado y el éxito que ha tenido y cómo se afronta a partir de ahora la recuperación del mandatario de Bolivia. Agradeciéndome contento, porque si el primer día tenía un poco de mareo como siempre, al día siguiente ya levantaba mis pies y se han sorprendido los médicos. Y especialmente sorprendido por esta tecnología. Yo no conocía esto. Lo que estamos intentando hacer con esta tecnología como presidente es tratar de recuperar, de recuperar el volumen y recuperar la fuerza muscular. El aparato que ustedes están viendo ahí abajo con la pierna es una pierna que se llama el CMP. Es una pierna en la cual le mueve automáticamente para mejorar los grados articulares. Esta lesión que es bastante complicada y compleja no amerita más que reposo, fisioterapia como acaba de decir. Esperando la recuperación excelente que hasta el momento tiene. En unos seis meses estará volviendo a jugar un campeonato. Bueno, sin duda la operación del presidente del Estado ha sido todo un éxito. Ahora solamente se queda, como lo decían los propios médicos, esperar a la fisioterapia correspondiente, a que pueda restablecerse de manera paulatina. Era una operación importante a la que se sometía en la rodilla, en la rodilla izquierda, si no me equivoco. Pero bueno, ya fue dado de manera oficial, ya fue dado de alta y ahora queda reposar, como decía el médico, las fisioterapias y de manera paulatina que vaya agarrando la fuerza y el movimiento muscular requerido. Martín, ¿estamos en lo correcto? Bueno, sí, sí, correcto. Pero inicialmente también los médicos informaron, Fabiola, el hecho de que él iba a estar durante estas tres, cuatro semanas con la pierna inmovilizada, con reposo en un lugar específico, como en este caso la residencia presidencial. Pero posteriormente podrá utilizar también muletas para movilizarse y paulatinamente ir recuperando la movilidad como corresponde de la rodilla que ha sido operada. En el transcurso de seis a siete meses, entendemos que hasta fin de año el presidente Evo Morales podría estar practicando nuevamente actividades deportivas. Mientras tanto tiene que cuidarse, él mismo se ha comprometido al que va a ser estricto en el cumplimiento de las indicaciones de los médicos. Por lo tanto, es favorable ver cómo desde este punto de vista el presidente Evo Morales tiene una recuperación positiva. Él mismo lo ha remarcado en sus declaraciones la pasada jornada, Fabiola. Gracias, Martín. El desayuno en cinco minutos llega gracias a Martín. Alimenta tu energía. Buenos días, Bolivia. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos, en Santa Cruz? ¿Qué tal el clima? Acá nos hace un poquito de frío todavía. Estamos listos, señoras y señores, presentando dentro de... ¡Hola, chicos! Bienvenido a todos, cinco minutos. ¿Cómo están, chicos, en Santa Cruz? Ya aquí, doctora, ayer, Isabel y Fabiola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿qué tal, chicos, en Santa Cruz? Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy contentos aquí. Salió el sol en la ciudad, en todo lo que es Santa Cruz, la sierra, así que estamos muy contentos. Hoy con Fabi dirigiendo acá en la cocina. Exactamente, chicos. Les cuento que hoy me vine preparadísima para hacer un rico panqueque de espinaca. ¡Oh! Bien, Fabi. Ah, esas facetas las vamos a conocer. ¡Qué tal, chicas! ¿Qué hay por allá? Bueno, acá nosotros vamos a tener un smoothie de qué? De plátano con frutilla, con fresas también, si la conocen, lechecita y maltín. Y nosotros queremos saludar a nuestra nutricionista personal. Mariana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Maravilla, ¿cómo les va todo? ¿Te costó llegar? Buen día, Mariana. Me costó llegar. Estamos en bloqueo el día de hoy en La Paz. Bueno, estás aquí, Mariana. Bienvenida. Gracias. Entonces, tú nos vas a estar asesorando en absolutamente todos los alimentos que vayamos a colocar en las preparaciones. Fabi, chicos, empezamos allá, por favor. Dale, vamos a empezar. Saludos a la nutricionista. Vamos a empezar. Hoy tenemos espinaca. Nos va a contar la espinaca. Ahí está. ¿Cuánto tenemos que ser de amigos con espinaca? Muy amigos. Si son cercanos, mejor. Un amigo bien cercano. Hay que ser pariente cercano. Bueno, vamos a empezar el desayuno. Hay que ser muy familiar. Así es. Iniciamos entonces rápidamente con nuestro desayuno de cinco minutos. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar rápidamente a cortar en pedacitos la espinaca. En tirita. Ah, no como, ¿eh? No, no. En tiritas. La espinaca que estás cortando tiene algo importante que son ácido fólico y hierro, ¿ok? Dos nutrientes importantes. Sobre todo el hierro que tiene la espinaca se absorbe con dificultad, pero con una buena mezcla con vitamina C se absorbe bien. Y el ácido fólico que es esencial para los niños en crecimiento, mujeres embarazadas, mujeres que piensan quedar embarazadas, necesitan mucho ácido fólico. ¿Es muy bueno para las mujeres que quieren quedar embarazadas? Sí, sobre todo por el aporte de ácido fólico, porque necesitamos ácido fólico para que ese niño que viene creciendo crezca sano y no tenga ninguna dificultad en el momento de crecer. Ah, con razón mi mamá me decía, tenés que comer harta espinaca. Y me hacía mirar Popeye. Tal cual. No tienes la fuerza de Popeye, pero te ayuda. ¿Qué nos conviene? Comerla, bueno, aunque es un poquito, bueno, la podemos comer en la ensalada cruda o hervirla. ¿Pierde las calorías, las vitaminas? Sí, importantes. Preferible siempre cruda, tienes todos los nutrientes. Cuando la cocinas, yo les recomiendo más que lo hagan a vapor. No hervida en agua, porque en agua pierdes vitamina B y ese ácido fólico es parte de la vitamina B. Entonces pierdes un poco, no todo, pero se pierde algo. Bueno, pero buen dato. Sí, al vapor mejor porque conserva todos los nutrientes y se cocina la espinaca. Qué rico, ¿eh? Como Popeye, el que le hizo tan famosa a la espinaca. Tal cual. Mi madre me lo decía desde muy niña. Sí. Y acostumbré, ¿no? Se acostumbró. Bueno, hoy vamos a hacer algo súper rico. Le tenemos a todas las personas que están en el programa. Hoy un favorito que la cocina. ¿Qué vamos a desayunar? Bueno, ahora sí. Tenemos listo la espinaca. Vamos a poner, primeramente, antes que se caliente mucho el aceite, perdón, el sartén. Ahora le ponemos la mantequilla. Le ponemos una cucharada, más o menos, para que se derrita rápidamente. Y lo utilicemos como aceite. Ahí está. Miren el talento oculto que tenía Fabio. Vamos a echarle un poquito más. Para que quede rico. Miren, muchas veces la duda también de cocinar si se sofríe mantequilla o se sofríe aceite, que a veces, ¿qué utiliza? Puede utilizar los dos. Yo les recomiendo muchas veces más margarina, porque ya la margarina viene en proceso vegetal y tiene un poquito menos de calorías que el aceite. Y si usan aceite, les recomiendo que usen aceite de oliva, preferiblemente crudo, pero es preferible también para cocinar. Mejores nutrientes. Inclusive la mantequilla da un saborcito especial, ¿no? Queda otro sabor. Ahí pusimos rápidamente a tres huevos en la fuente. Ya, y le vamos a echar, después le echamos el comino. Primero vamos a batir. ¿Quiere que le ayude, Fabio? ¿Quiere batir? Ahí está. Ahí. Batamos rápidamente mientras yo le echo salaz. Ahí está. Un poquito. Genial esa combinación de tortilla de espinacas. Sobre todo por la parte del aporte del huevo, que sería la proteína que estamos buscando siempre en las mañanas. Y pueden usar el huevo entero, o sea, la amarilla y la clara del huevo sin ningún problema. Ahí está. Como que no es muy bueno batiendo los huevos, ¿no? ¿Qué tal bate ahí, Juan María? Bueno, no es mi especialidad batir los huevos, pero... Ahí está, mire. Vamos a batir rápidamente. Así era. Ahí está. Batimos, le echamos sal y comino. Cimienta. Podríamos hacer también una tortilla, tal vez, de evitar las yemas y ponerle solo claras. Puedes hacerla también, lo que en ese... Sería sano, ¿no? Sería sano en el sentido de que quitas un poco de grasa del huevo, que aporta el huevo. Pero también la amarilla tiene vitamina D, que muchas veces la vitamina D la tenemos del sol normalmente, pero si lo consumimos, también tenemos más. Chicos, vamos a presionar el paso porque les queda un minuto. En buen tiempo, vamos. Miren el curado que tenemos en la paz, ¿eh? ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Ocho? Ocho. Seis. No, y el camarógrafo de atrás tiene dos cámaras. Ah, bueno. ¡Está! ¡Ah! ¿Sabes cómo? Justo, ¿eh? ¿Cómo sabes que tenemos dos? No, porque acá estoy viendo uno y después pinchan de frente del otro. Pero bueno, ahí está. Mira. ¿Qué da eso? ¿Un poquito va saliendo, Fabi? Sí. Es un buen platillo que es importante que el huevo siempre lo dejen cocinar muy bien, ¿ok? Y sobre todo para evitar cualquier enfermedad que a veces traen los huevos crudos. Entonces que lo cocinen muy bien. Fábio, les quedan 25 segundos. 25 segundos si se lo va. Tápalo, Fabiana, para que se coza más rápido. Un poquito más rápido. Bueno, nosotros vamos a entrar haciendo el huevito que va a ser un smoothie de que acá tenemos frutillas que ya están peladas. Una vez que las tenemos las frutillitas peladitas, que es lo que vamos a hacer, y bien lavadas, vamos a poner una banana. Una vez que la tenemos ya la banana lista, la vamos a ir pelando. ¡Qué tiempo! Y por hoy, así. Y por hoy, así como Fabi, para que vayas. Lo que vamos a hacer en 7 minutos, ¿ya? Te pongo la lechecita. Mira. Tengo acá mi mal. ¿Qué? Queremos entender que Fabián ha hecho todo lo posible. Uy, no puedo. Necesito la fuerza de un hombre, por favor. Oye, no, 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 está duro, ¿eh? Por eso se ha demorado un poco. Muy bien. Para que se entiendan, nos ha abandonado el chef. Así que Fabián hizo todo lo posible por hacer el desayuno en menos de 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Me quedó, chicos? No pudo, Fabián. Sugiero que saquemos el huevo de la sartén. Chicos, tranquilos, tranquilos. Todavía falta, mira. Vamos a hacer acá, hasta mientras, bueno, mientras tanto, que nos hable, por favor, Mariana. Acá yo le puse plátano, le puse frutilla, le puse leche y le puse Maltin Kit. ¿En qué nos aporta todo esto? Importante siempre la combinación de Maltin con leche, sobre todo porque Maltin es rico en fósforo, la leche es rica en calcio y son dos minerales que van desde la mano. Que siempre es bueno que lo consumamos a cantidades iguales en lo posible. Y esto nos aporta, además de fósforo, calcio, nos está dando vitamina D que nos da Maltin. El plátano nos da mucho potasio junto con el Maltin, que también tiene potasio. La frutilla nos da vitamina D, por eso es ese color rojo característico de la frutilla o la fresa, como se conoce en otras partes. Y muchas veces la combinación que se hace con la leche es para aportar más calcio, incluso darle hasta mejor sabor, porque es un batido bien completo. Ok, perfecto, para tomarlo en cuenta entonces. Nada, porque ahí tienes proteínas, tienes carbohidratos de las frutas y de Maltin, y ni siquiera tienes grasa en este batido, porque mi Maltin tiene grasa y ninguna de las frutas tiene grasa. La tienes en tracaso de la leche, que la leche si es completa o leche entera tiene grasa. Ahora, podrías usar también variedad de leche, leche entera, leche descremada, leche de soya. Leche de soya, leche de soya, si quieres, no consumes leche, puedes usar leche deslactosada, leche descremada. Perfecto, ahí está nuestro desayuno, señoras y señores. Ahí están subiendo a Guampi. Mira, y de esto, cremosito, ¿qué más? Queda rico. ¿Guampi es papá? Sí, es papá, tiene dos guaguas. Dos hermosas niñas. A ver, vamos a ver qué tal es. Como papá. Algo importante también de este batido, que para el desayuno nos da bastante energía para empezar el día, y sobre todo para los niños que van al colegio, está muy importante la mezcla. Definitivamente. Ok, señoras y señores, está listo entonces nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Ahora sí, yo voy a invitar primero a Mariana. Eso ya es culpa de Fabi. Gracias. Culpa, gracias a Fabi en Santa Cruz. Esto ya es con tiempo extra, nos fuimos a la larga. Con un tiepito extra, no importa. A ver, ¿qué tal? Ahí está, chicos. Muy rico esta combinación. Perfecta presentación, la de Fabiana. Quedó muy bien, Fabiana. Me quedo en la cocina, ¿no? Te quedo en la cocina. No, yo no. No. Tira, tira. No, es que Fabiana es la primera vez, no sabía seguramente cómo usar la hornilla, porque mira, esta raya que tenemos acá es un poquito complicada. No, 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 no. Ficiste muy bien, Fabiana. Sí. Chicos, no le voy a invitar, van a ver cuándo vaya. A mí sí, porque yo sí te apoyé, Fabiana. Muy bien, Fabi. Sí, muy bien. Acá, entre chicas o días, ya paramos. Para dar una clase. Muy bien. Bueno, chicos. Bueno, importante también decir que el jugo, este batido que hicimos, no le pusimos azúcar. ¿Por qué? Porque el Maltin Kit ya lleva azúcar, ya nos aporta bastante azúcar, tiene un dulzoncito delicioso. Así que pruébenlo y hagan en casa y tenemos recomendaciones importantes. Así es, porque este desayuno no sería posible si no estuviera junto a nosotros. Maltin. Exacto, porque el desayuno es uno de los momentos del día donde necesitamos activar toda nuestra energía, además de ser la comida más importante. Por eso, para tus niños, dale Maltin Kit que contiene las vitaminas y minerales que necesitan para comenzar el día con toda la energía que sus aventuras necesitan. Dale a tus niños Maltin Kit y alimenta lo mejor de ser niños. Perfecto, qué rico que está nuestro Maltin Kit. Agradeciendo como siempre. Mira, le voy a mandar a Richard, que me comprometí, le voy a mandar su Maltin Kit aquí con una bananita. Tink. Porque para que sea el juguito. Tengo fruta, no, para portarle el día. Para su lonchera. Seguramente la novia ya le puso, seguramente ya su novia le íbamos a dar. Seguramente su desayuno. Ahorita le damos su desayuno, ¿no? Cada mañana. Marionita, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias, chicos. Se la pasa. Gracias, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Ok. Qué rico. Mira, el desayuno. Usted está atravesando por un momento crítico en su divorcio. Se está divorciando. Tiene problemas, dificultades al realizar este trámite. Nosotros le vamos a estar brindando detalles de los pormenores. Estamos con la psicóloga terapeuta Marcela Montaño. Ella nos va a explicar cuáles son los pasos, qué es lo que se debe seguir, cómo enfrentar un divorcio. Estas y otras informaciones aquí en Al Día al Retornar. Bueno, vamos a hablar justamente de Hora 23 porque en la pasada jornada se tocó un tema muy, pero muy importante. En base a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que, según usted, algunas mujeres y hombres se dedican al trabajo sexual? Héctor, según por qué crees tú. De pronto, en algunos casos o en algunas encuestas que se han realizado, no solamente en el país, sino en diferentes partes del mundo, lo que más sale a luz, no sé si está dentro de las opciones, es, por ejemplo, la falta de empleo. Exactamente. A ver, las cuatro opciones que habían eran la falta de empleo, la facilidad de horario. No sé, cuando hablamos de facilidad de horario, cuál podría ser, que eligen su horario. Pero, ¿ingresos altos o los conflictos familiares? Bueno, conflictos familiares siempre ha de pasar, ¿no? Muchas mujeres, recordemos Héctor, que son las que más se dedican a este trabajo, tienen hijos y obviamente por salir adelante y no encontrar una fuente de empleo, obviamente conllevan a que trabajen muchas veces en este rubro. ¿Cuán complicada es la situación? Porque los índices arrojan que durante los últimos años, repito una vez más, no solamente en Bolivia, sino en los otros continentes, en los otros países, se ha visto un incremento porcentual muy alto con respecto al nivel de prostitución. Muchos de los casos que se han identificado también han sido menores de edad. Pero, ¿cuáles son las opciones? ¿Por qué lo hacen? Justamente tocamos este tema en Hora 23. En tu caso, Lili, ¿puedes permitirnos conocer un poco de tu historia y cómo esta te ha encaminado a dedicarte a este tipo de trabajo? Yo me quedé muy huérfana, muy niña, derivéan de la tía, derivéan de la hermana, busqué a mi padre. Lamentablemente, mi padre no supo hacerse responsable de mí una vez muerta mi madre. Bueno, fui captada por una proxeneta, Isabel, y desde Cochabamba, pero antes tuve que dormir en la calle por buscar a mi padre. Y en la mayoría de los casos, por engaños, ¿no? Los sueños de las niñas, de escasos recursos, de que se les va a ofrecer un trabajo donde van a ganar muy bien, van a vivir muy bien, se les va a dar todo a las comunidades. Algo de eso ocurrió contigo, pero de repente se encuentran con la sorpresa de que lo que tienen que hacer no es precisamente lo que esperaban. Es muy doloroso, es muy doloroso, porque tú ves una realidad, te lleva para una situación, cuando llegas al lugar es otra cosa. Es una realidad que te entreguen a hombres que en tu vida has visto siendo una niña. Truncan toda tu vida, truncan todas tus esperanzas, tus sueños. Estamos con la doctora Marcela Garnica. Doctora, ¿qué parámetros, qué condiciones se toman en cuenta al valorar a estos pacientes que realizan trabajo sexual para poder otorgarles este carnet de sanidad? Bueno, primeramente la señorita tiene que ser mayor de edad y se les pide algunos requisitos, ¿no? Como por ser la fotocopia del carnet de identidad a colores, ¿no? Porque la foto muchas veces tiene que ser parecida a la persona que está presentándose para el trabajo. Y bueno, su voluntad, tal vez su decisión de la señora, ¿no? De que quiere hacer trabajo sexual. Cuéntanos un poco de tu historia, Carlos. ¿A qué edad comienzas a realizar este trabajo sexual? ¿Y de qué forma comienzas a trabajar de esta manera? Mira, yo he empezado directamente a mis 19, a 20 años. Justamente porque se desintegra la familia, mis padres se divorciaron. Y es muy difícil conseguir un sustento diario para seguir una carrera en la universidad. A veces nosotros también, bueno, nos topamos con esto de los operativos. La policía tiene mucho que ver también en el maltrato. La policía es donde no está. Y hemos concluido, Paola, en este programa de que lastimosamente lo que hace a nuestro país hay un vacío legal tan grande, tan enorme, que en este momento no sabemos exactamente si la prostitución es legal en Bolivia o es ilegal. Y si es ilegal, ¿por qué está permitida? ¿Y por qué no se sanciona? Es un vacío enorme y definitivamente se tiene que trabajar en leyes, en normas que a futuro nos permitan tener una figura clara respecto del ejercicio de esta actividad en el país. Impactante el tema que se tocó en Hora 23, ¿no? Así es, Edición. Vamos a cambiar inmediatamente de tema. Retomamos el contacto con nuestras unidades móviles. Estamos en la zona sur y en el centro para conocer cuál es la situación con respecto a este paro. Desde la avenida Camacho, contigo, Víctor Hugo Rojas, por favor. La gente se transporta. ¿Cómo puede? La mayoría lo hacen a pie. Bueno, en el centro de la ciudad continúa la circulación. No hay transporte, como puedes ver, muy pocos radiotaxis, taxis también, porque hay distintos puntos de bloqueo. Y nos hemos venido acá porque está el secretario de Transporte y Movilidad del municipio Paseño, el arquitecto Burgos, con quien vamos a hablar rápidamente. Arquitecto, se está cumpliendo este paro, sin duda afecta a la ciudadanía. Y bueno, se hablaba de cumplimiento y incumplimiento de los transportistas. Sí, efectivamente, hemos visto en algunas esquinas de la ciudad como ellos han bloqueado con micros, con sus mismos minibuses. Y lamentamos muchísimo que esto ocurra porque el sector de transporte, hemos visto que en las últimas horas pide disculpas por el paro. Yo no entiendo cómo un sector puede pedir disculpas a la población si ni siquiera ha entrado a la mesa del diálogo. Eso es inadmisible y la gente lo conoce. Hay una deuda pendiente de parte de los choferes que es indiscutible. Hemos avanzado mucho con el tema de las rutas, de los recorridos, de los registros. Hemos mejorado el 80% de los estándares de calidad de los vehículos. Pero aún las frecuencias, los horarios, todavía sigue siendo una asignatura pendiente de ellos y es lo que ellos tienen que cumplir. Bien, y bueno, se toma esta medida. ¿Y qué se evalúa después de esto, arquitecto? ¿Qué es lo que se va a hacer? El gobierno municipal de La Paz es una institución que está muy apegada al diálogo y a la concertación. Los vamos a convocar nuevamente, esperemos que asistan y esperemos que hayan tomado conciencia de que entre su directorio, entre ellos, existen intenciones políticas, intenciones, parte de su directorio, es, forma parte del gobierno, del partido de gobierno. Por tanto, esperemos que ellos hayan entendido de que para resolver estos conflictos es muy importante poner de lado nuestras inclinaciones políticas. Este es un tema que le afecta a la ciudad, a toda la población y esperemos que ellos atiendan nuestro llamado, la próxima convocatoria que tengamos, despojándonos de estos intereses políticos mezquinos. ¿Eso incumplimiento se hace más fuerte y entre la ciudadanía el reclamo? ¿Volvemos al 1.50, arquitecto? Mira, esto hay que evaluarlo. Nosotros hemos hecho el levantamiento durante casi 45 días. Tenemos ya el levantamiento de qué rutas cumplen y cuáles no cumplen. Tenemos cuáles son sus frecuencias, cuál es la cantidad de flota y sobre esa base se va a tomar una evaluación integral de todo el sistema de transporte, principalmente en la modalidad de minibus. ¿No se descarta el retorno al 1.50? De ninguna manera, de ninguna manera, lo que nosotros estamos empeñados es en mejorar el sistema de transporte en La Paz. Y si esto implica tomar grandes decisiones, por supuesto que también lo vamos a hacer. Le agradecemos al arquitecto Burgos, ese es el panorama en que se vive. Héctor, no sé si piensa en una consulta. No, ninguna parece así como se pronuncia el secretario de Transporte y Vialidad, Ramiro Burgos, de la Municipalidad Paseña, con respecto a este paro que han iniciado los choferes muy temprano. Pero no solamente estamos en la avenida Camacho, sino también estamos en la zona sur. Estamos recorriendo en directo diferentes arterias de este espacio de la urbe paseña. Contigo, John Guzmán. Así es, Héctor, te comento que estamos recorriendo en nuestra unidad móvil el sector de la avenida Hernando Siles por la zona de Obrajes. Y como ustedes pueden observar en imágenes, hay movilidades de radiotaxis, taxis que están realizando algún tipo de servicio. Pero hasta donde están precisamente los bloqueos. Te comento que por lo menos este sector no hemos encontrado un bloqueo, pero sí en el sector de ingreso a Miraflores. De todos modos, estas movilidades, si bien están prestando algún servicio, están totalmente llenas. La gente está tratando obviamente de llegar, encontrar un vehículo de servicio público vacío para trasladarse hasta el centro de la ciudad. Gente que está caminando. En fin, hay mucho perjuicio por este sector también de la zona sur de la ciudad de La Paz. El reclamo, la protesta del prejuicio, por supuesto, es evidente por parte de quienes necesitan llegar hasta sus fuentes laborales. Y todavía la expectativa de que es lo que pueda pasar con el tema educativo. Porque la gente también dice, debería de por lo menos darse tolerancia o suspenderse por la contundencia del bloqueo que se está realizando en la ciudad de La Paz. Seguimos avanzando nosotros, por lo menos no hemos encontrado algún tipo de bloqueo que según nos dicen estaría en la zona de la calle 17 de esta zona de Obrajes, por el sector de La Paz, Arela, un punto bloqueado. Estamos avanzando y vamos a ver qué es lo que nos encontramos con este recorrido que estamos realizando por la zona sur de la ciudad de La Paz, Héctor. Perfecto, John, estaremos atentos entonces a lo que más adelante nos pueda reflejar la información por cuanto se está realizando, repetimos una vez más, este bloqueo de transporte, este paro de los diferentes sindicatos. Y bueno, en la zona sur, a la pantalla, usted tiene el lado derecho y en el lado izquierdo está justamente la avenida Camacho. Agradecemos a nuestros periodistas porque es como de esta manera los choferes toman las calles de la ciudad. A ver, este es un tema que es muy complicado, ¿ah? Cuando te casas, decides formar una vida con una persona y piensas que tu vida va a ser esa persona y vas a envejecer con ella, pero resultó que no, que las cosas no se dieron, que no pudieron entenderse y se divorciaron. Y hoy el tema es cómo sobrellevar el divorcio, qué hago para salir adelante. Estamos con la doctora, con la licenciada Marcela Montaño García, psicóloga, terapeuta. Pero vamos a hablar y vamos a concentrarnos en la pareja, vamos a concentrarnos en el hombre y en la mujer, no en los hijos, ¿no es cierto? Porque cuando se rompe es uno quien tiene la angustia, quien tiene el vacío, que no sabe qué hacer, que hasta le cuesta respirar, ¿no es cierto? Licenciada, buenos días. Muy buenos días. Buen inicio de semana. Muchas gracias igualmente para usted, que tenga un excelente semana. Vamos a hablar con el tema de los bloqueos, vamos a ver qué hacemos con eso. Pero yo le quiero preguntar, licenciada, cuando uno decide divorciarse, de repente uno no quiere y la otra persona sí quiere, y al final terminas divorciado. ¿Es necesario un duelo? ¿Es necesario un tiempo? Es necesario un duelo porque es muy difícil para la persona amar y que la otra persona ya no la ame o ya no lo ame, ¿no? Entonces ahí viene el dolor muy intenso. La separación, la ruptura amorosa, viene con un dolor muy intenso, ¿no? Para las personas que todavía aman. Entonces, como tú decías, o sea, uno deja hasta de respirar, ¿no? Porque está, pues, conviviendo con una persona y de pronto eso se rompe, ¿no es cierto? Entonces es uno de los dolores más fuertes que atraviesa un ser humano. Claro, porque muchas veces un divorcio, licenciada, va mucho más allá de una simple ruptura de pareja, porque ya se encuentran, ya se conviven muchas cosas, ya se comparten. ¿Qué pasa cuando un divorcio, por ejemplo, se provoca o se ocasiona a raíz de un engaño? ¿Es más fuerte, es más complicado que un simple divorcio porque se acabó el amor? Sí, porque la persona queda mucho más herida, si se puede decir, ¿no? O sea, cuando más amor hay, es más dolorosa la ruptura, ¿no? Entonces una infidelidad siempre va a causar más dolor a la otra persona, ¿no? Y, bueno, vienen los sentimientos de culpa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? ¿Por qué me he engañado? ¿Quién sufre más? ¿El hombre o la mujer? Eh, ambos. Ambos sufren más y, bueno, dependiendo, ¿no? El varón, por ejemplo, tiene que dejar la casa, ¿no? Tiene que dejar los hijos. Generalmente, en nuestra sociedad, la persona que sale de la vivienda, del espacio físico, es el varón, ¿no? Pero también la mujer se queda con ese vacío que decíamos y, además, con toda la responsabilidad de los hijos. Pero digamos que hay mujeres, hay mujeres, perdón, hay mujeres que dicen, no, bueno, nos divorciamos, pero yo no me quedo en esta casa porque me va a traer muchos recuerdos, aquí hemos hecho de todo, aquí es donde vivimos. ¿Quién sufre más, el que se queda o el que se va? El que se va sufre más, ¿no? Porque tiene estructurado dentro de lo que es la familia, la casa, el espacio físico, sus lugares, este, el ambiente, los lugares, como tú decías, donde más recuerda que ha estado con la pareja, etcétera, ¿no? Es un tema muy difícil y no podemos dejar de lado a los hijos porque generalmente en las rupturas, en los divorcios, en las separaciones, hay hijos de por medio. No siempre hay parejas que se casaron y que no tienen hijos. Exacto. Directamente ha sido el amor el que los unió y el amor, digamos, el que continúa por parte de algunos de ellos, pero no tienen hijos en común. Entonces, a esa pareja yo me voy a referir a aquella persona que sigue amando, se queda con un grado de angustia, de culpabilidad, de rencor. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Yo sé que hice esto, pero podía cambiar. Él hizo esto, pero no sé qué. Y es un montón de cosas que se empiezan a acumular en la mente. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, lo importante es entender, vivir esa situación, sacar los sentimientos que uno tiene dentro, ¿no? Porque generalmente, ¿qué pasa con parejas? Como tú me dices, de que no tienen hijos, ¿no? Lo primero que hace la pareja es buscar otra pareja, ¿no? Lo que decimos, un clavo saca otro clavo. ¿Y funciona? No. ¿No? No, no, no. Definitivamente no. La persona tiene que estar sana, tiene que estar curada de esta situación para volver a ser una nueva pareja, ¿no? Porque si no, se van dando vuelta muchos de los problemas por los cuales la misma persona se ha separado. ¿Pero cómo sé que estoy sana? Porque según yo, yo puedo estar a los tres meses sana. ¿Es cierto? Pasaron tres meses, estoy sana. Sí, ya no lo quiero. Ya no lo quiero, ya no siento nada, ya listo, ya estoy sana, según yo. ¿Cómo sé que estoy sana? Cuando la persona ya puede hablar de la pareja sin rencor, ¿no? O puede decir, yo soy una persona separada, divorciada, y no hay ese rencor de decir, pucha, este me engañó, o esta me puso los cuernos, ¿no? O se portó tan mal conmigo, etc. Cuando uno ya puede hablar sanamente de la otra persona sin hacer daño, es una etapa en la que podemos decir que habito. Y así es la capacidad de mar. Ahora, la consulta, te entiendo en la siguiente consulta, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto en medio del divorcio hay un factor económico? Sea por el lado de la mujer o sea por el lado del hombre, de pronto dice, ok, perfecto, nos vamos a divorciar, pero a mí me vas a entregar el 50% de esto porque me corresponde. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de rencillas, este tipo de conflicto? Porque no solamente alarga el sufrimiento emocional, sino también hay un conflicto ya hasta judicial. Eso es cierto, ¿no? O sea, cuando una persona tiene de por medio la economía, es mucho más el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, qué sé yo, la mitad de la casa, ¿no? O sea, legalmente correspondería, como tú dices, ¿no? Me corresponde la mitad de la casa, la mitad del auto. Entonces, esa situación es mucho más complicada. A nivel jurídico, a nivel legal, un divorcio, ¿cuánto dura? Este, seis meses, por decirles, ¿no? Si no hay hijos. Sí. Y cuando hay parte económica es mucho más complicado porque luchan, hay una lucha de poder por esas situaciones o por esas partes económicas, autos, casas, ¿no? Incluso los hijos, cuando hay hijos, ¿no? Están como jalados por los padres, ¿no? Por ambos lados. Entonces, sí o sí, es complicado por los hijos también. Bueno, hablemos de que, ¿cuáles son los consejos? ¿Cómo debe actuar una persona? Muchas veces, bueno, ya se divorciaron. ¿Cuáles son los planes más interesantes para poder alivianar todo el problema con esa pareja para no tenerle rencor, para no tenerle odio? Es un proceso largo, ¿no? Hablábamos hace ratito de que un proceso de divorcio emocionalmente dura de dos a cinco años. ¿Emocionalmente? Emocionalmente. Porque lo que decíamos, jurídicamente puede salir el divorcio a los seis meses, ¿no? Depende del abogado. Sí. Pero emocionalmente de dos a cinco años. De dos a cinco años. Y en ese tiempo uno tiene que trabajar para poder reanudar la capacidad de poder amar a otra persona. Exacto, sí. Y muchas veces, como decías, ¿no? Nos casamos con toda la expectativa, con toda... idealizamos a veces a la pareja, ¿no? Y el convivir muchas veces es donde... Es diferente. Es diferente. No es lo que uno pensaba, ¿no? Pero siempre existe... Siempre existe la pareja que... Bueno, la mujer generalmente es el príncipe azul, ¿no? El príncipe azul, pero resulta que no era el azul que quería. Un azul más claro, un azul más oscuro. Nunca va a estar conforme. Pero en el caso del hombre, ¿qué busca el hombre para poder tener una relación consolidada? A ver, les preguntamos. ¿Qué buscan? ¿Estabilidad? Mira, se busca estabilidad. Bueno, lo que pasa es que cuando uno se casa, obviamente, como lo dicen, hasta que la muerte lo separe, uno quiere eso. Pero muchas veces, yo creo que la monotonía hace que uno también a veces se canse y se quiera divorciar. Porque nosotros, por ejemplo, con mi esposa decimos, bueno, a veces hacemos ya todos los planes que se agotan y ya no hacemos más nada. Esto es un caso de nunca acabar. Es un tema que se va a abarcar muchas preguntas, muchas respuestas sin responder. Yo lo sé, pero si usted quiere esa respuesta, algún teléfono de referencia donde la podamos llamar. Bueno, yo quería comunicarles que nosotras en nuestro centro de capacitación, formación y terapia familiar, estamos inaugurando este jueves 16 un grupo de apoyo para personas que son divorciadas o separadas. Entonces, lo estamos haciendo a las 18.30, este jueves, en la calle Romecín Campos, por favor, si me ayudas. Así es, en la calle Romecín Campos, Prevítero Medina. Por favor, mayores informaciones, pueden llamar al 701-83-289 y al 795-07947. Gracias, licenciada. Entonces, todos quedan invitados, separados o no. Así es, es un grupo de apoyo en el que vamos a conversar y vamos a, como tú decías, ayudar a que estas personas superen esta pérdida, este pasillo, ¿no? Hay mucha confidencialidad en el grupo, así que... Perfecto. Una palabra bien importante, comunicación. Comunicarse. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Señoras y señores, queremos indicarles y pedirles que no se muevan, por favor, porque inicia ya la Copa Dorada acá en la Red Bull. Visión. Gracias, doctor. En los instantes veíamos a uniformados también que permanecen por este sector para evitar cualquier tipo de confrontación, porque la gente también al pasar reclama y dice que, a pesar de ellos no tener un muy buen servicio, continúan reclamando. Eso es lo que señalan y es la molestia por parte de la gente que pasa simplemente caminando y trata de encontrar una movilidad de servicio público, ya sea taxi o radio taxi, que por cierto también, lamentablemente, los taxis y radio taxis están abusando en el cobro de sus tarifas. No es precisamente la normal, ya que el aprovechar este tipo de movilizaciones también viene muy bien para este sector, pero lamentablemente muy mal para el bolsillo de la ciudadanía. Este es el panorama y gran cantidad de conductores que están precisamente bloqueando este sector y que la gente tiene que tomar sus alternativas para trasladarse de la zona sur hasta el centro de la ciudad de La Paz, Fabiola. Muy bien, gracias John. Es otro punto conflictivo, la 17 de Obraje, zona sur, el ingreso hacia la 17 está totalmente bloqueado y ustedes lo pueden ver, los vehículos estacionados, el semáforo de adorno, será una jornada bastante complicada la que nos toca. Y nos llaman justamente de varias unidades educativas anunciándonos que hoy suspenden sus actividades escolares. Tal es el caso de la unidad educativa naval, eres del Pacífico. Hoy no hay clases en esta unidad educativa. También nos llamó el director del colegio Villamil, el licenciado Gironda, anunciando que hoy no hay clases en el colegio Villamil. A tomarlo en cuenta, por favor, los padres de familia que nos están escuchando. Sin embargo, existen otras unidades educativas donde la flexibilidad continúa de 30 minutos para poder llevar a sus hijos, pero muchos están asumiendo en suspender las labores escolares, justamente por lo que estamos observando. Nos vamos a una pausa con estas imágenes y tenemos más información luego de ella. Bien, y atención, por favor, porque acabamos de recibir un comunicado por parte del CEDUCA y es que se suspenden las actividades escolares en la Ciudad de La Paz, en la Ciudad de La Paz, no en el alto. En el alto las actividades son normales. Sin embargo, debido al paro de transporte contundente que existe en la Ciudad de La Paz, las unidades educativas no tendrán clases hoy. Atención, por favor, a los padres de familia. Un comunicado importante que nos acaba de llegar por parte del CEDUCA. Bueno, vamos a... Dime, respirar un poco, por favor. Vamos a grabarnos un poquitito. Yo sé que la gente debe estar estresada con este tema del paro, de que no pueden llegar a sus oficinas, de que los chicos ya no vayan al colegio, pero de pronto no se ven levantado temprano, no se ven alistados. A ver, ya, cálmense. Vamos a mostrarles la comelona que tuvimos, la comelona. El día viernes, que seguimos invictos, no dudaron en desafiarnos. Hubo una persona, Daniel, también el trabajador de aquí de Bolivisión, y Daniel que nos escribió en las redes sociales, muy canchero él cuando llegó acá. Es facilito, voy a ganar, va a ser fácil. Obviamente le gané por una mínima diferencia, pero nos sorprendió, ¿no? Sí, nos sorprendió. Mira, estaban comiendo toclos. Qué difícil, ¿ah? Y Edison hasta ahora queda invicto en esta comelona. Definitivamente, ¿sabes qué? Fatal. Yo, mira, lo hice una vez, nunca más. Tanto choclo, ¿no te ha caído más? Tanto maíz, Dios mío. Nunca más. Fatal. Yo podría comer el choclo, pero en humitas, no en... No, yo también, a mí mismo me encanta el choclo, pero... Pero no, pero no, en la mazorca como tal. Pero por favor, es decir, parece un tajador. Un tajador de choclo, parecía. Bueno, quiere ver qué fue lo que pasó el día viernes. Por ahí usted se lo perdió porque tuvo alguna actividad en ese momento. Pero vamos a revisar qué fue lo que pasó el viernes en la competencia de la comelona, donde todavía no me han ganado. Las personas que me van a desafiar hoy comiendo choclo. Muchachos, el reto es comerse dos choclos. Y al final hay que secar el vaso de Coca-Cola. ¿Está bien? ¿Está entendido? Coca-Cola. Empezamos en... Manos atrás. Tres, dos, uno, vamos. Ahí está. A ver, Edison es una máquina. Comienza Edison. A ver, Federico Camacho que no se deja. Daniel está poquito a poquito, ¿no? Pero este campeón, el otro Daniel, el invitado, por favor. En poco que me han invitado. Qué impresionante. Federico ya va a estar por el primero. Federico ya está acabando el primero. Federico ya está acabando el primero. Va por el segundo. Federico le mete al segundo. Al segundo choclo. A ver. Pero no tiene que dejar nada. No tiene que dejar nada. Periodista de Bolivisión. Federico, Federico, Federico. Está por el segundo. Federico. Ahí está. Edison comienza con el segundo. Cuidado. Mira Edison. Pero mira Edison. Es una bala, Edison. No puedo creer. Edison, por favor. Edison, Edison. Sin ningún granito, Edison. Sin ningún granito. Sin ningún granito. Ya. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Le toca la vacuna, Edison. Está acabando la vacuna. Edison, Edison, Edison. ¡Ganan! Dijo un actor famoso. No importa si es por mucho o por poco. Ganar es ganar. Estoy enfermo. Te doy chance. Ah. ¿Dónde estamos? Por favor. El rey de los comilones. Gracias. El rey de los comilones. Esto todavía me pertenece. Esto todavía me pertenece. Invicto. Por ahora. Gracias. Ustedes estaban haciendo digestión, estaban tratando de descansar, de charlar. Gracias. ¿Sabes qué me llama más la atención? Federico. Federico, que está en la parte posterior. Federico, yo no sé si quería devolver o quería tragar. No sé. Federico estaba... Y te cuento que Federico toda la semana estaba diciendo que iba a ganar, que era muy pan, muy canchero estaba. Federico, desde el lunes, muy canchero. ¿Y cuándo es el desafío, Federico? ¿Cuándo es el desafío? Yo, a ver, vamos a mostrar, por favor. El de la camisa roja. Federico Camacho es nuestro periodista, el que tiene la camisa roja a cuadros que está en la parte posterior. ¿Se van a fijar? Miren, miren la actitud. Se tapa la boca. Se tapa la boca. Estaba con ganas de devolver, ¿ah? Terrible. Sí. Pobrecito, Federico. Fatal. Pobrecito, Federico. Pobre, Federico. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí la gente todavía nos continúa escribiendo y te sigue desafiando. Oye, te sigue desafiando. A ver, quiero que este mensaje a ver si dicen, Eduardo Laura Choque dice, Edison, acepta mi reto. Apuesto que no te enfrentaste a un estómago como el mío. A ver si aquí lo pueden ver. Wow, pobre. Este de acá. Eduardo Laura Choque. El viernes, ¿dónde está, por favor? ¿Con qué cámara? Eduardo, el viernes lo espero. ¿El viernes? ¿Otra vez? Me enfrento a tu estómago. ¿Sí? Sí. Wow. Yo creo que aquí habría que preparar, ¿saben bien a quién? A Fabiola. No, no, no. Porque Fabiola tiene el mismo ímpetu de comer los choclos que Edison. No, 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 pero ya yo aprendí. Yo aprendí ya. Me quedo con Edison ganador, Edison que vaya siempre a las competencias, no hay problema. Yo creo que preparándote físicamente y preparándote físicamente es bueno. Me quedo tranquila, me quedo tranquila. Lo malo a Edison. Lo esperábamos, entonces, Eduardo, el día viernes aquí voy a estar. Véngase usted preparado, si tiene buen estómago. Yo también me voy a estar. Qué grave, qué grave, qué grave. Bueno. Vamos a la pausa. Ay, Dios mío, con eso ya me dio abre. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más aquí en Alea. Buenos días, Walidia, ¿cómo están? Nosotros vamos a hacer una receta súper práctica, deliciosa, así que quieren aprender a hacer sacto de pollo. ¿Cómo estás, señor? Un sacto de pollo, entonces, solo cinco. Eso, dos minutos. Dos minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá yo tengo una ollita, mira, vamos a usar bastantes ollas, por eso tengo acá las las ollitas a manos. Lo que voy a hacer es primero hacer la parte jugosa, que va a ser nuestro, como lo llaman tuquito. Entonces, lo que tengo acá es la parte del ají. Voy a poner la cebolla a sofreír con aceite. Perfecto. En realidad esto lo tiene que hacer en la olla, que ustedes vayan a hacer todo, toda la mezcla. Entonces, yo la voy a pasar porque acá se me va a cocinar más rápido. Entonces, una vez que está sofrita nuestra cebollita, que lo que voy a hacer, voy a poner mis arvejitas, arvejitas peladas, ese pocillito de arvejas, aproximadamente una media librita de arvejitas peladitas. Perfecto. ¿Qué más? Tengo ají. El ají, ustedes pueden usar el seco. En esta ocasión yo estoy usando el ají molido fresco. Es más conveniente usar el ají fresco molido. Ahora, siempre que hagan sus ahogaditos, mi abuelita siempre decía, ponle una pizquita de azúcar. Entonces, eso neutraliza uno lo picante y le da más sabor. Azúcar. Azúcar, una pizquita. Le estoy poniendo aquí ajo, mi ajo picadito. Qué rico me encanta el ajo, Laura. Entonces, seguimos moviendo esto. Y acá, no, en esta preparación no se puede eliminar el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es parte importante en nuestra preparación para la cocción de nuestro ají, o sea, nuestro ají amarillo que vamos a usar el día de hoy. Si nosotros queremos hacer con poco ají, el problema va a ser después. Por quererlo hacer un poquito más saludable, después nos va a doler el estómago porque no se va a poder terminar de cocer el ají. Entonces, sí o sí, vamos a usar bastante aceite. En las comidas nacionales se usa aceitito. Una vez que tengo todo esto, lo voy a reservar. Vayan preparando un ajocito graneado. Yo ya lo tengo acá. Entonces, lo voy a retirar para que vayan viendo. Aparte, tengo acá papas, papas peladas. Cocidas y peladas. Ustedes en casa, ¿qué es lo que van a hacer? No tiene sal, no tiene nada. Aparte, ¿qué es lo que hago? Voy a agarrar otra ollita. La voy a poner a fuego. O sea, son bastantes ollas, Laura. Son bastantes ollas. Voy a poner ahora a cocer nuestra tunta, la famosa tunta puti, que le llaman. También pueden hacer con el chuño, si les gusta, pero tradicionalmente se hace con la tunta. La tunta la pueden llevar ya remojada. Ustedes pueden comprarla en cualquier mercado. Ya las casaritas la tienen remojada. Si ustedes no la tienen remojada, pueden remojarla en casa un día antes. La escurren y la van a peliscar. Así, grande. Laura, ¿y se puede hacer una tunta al vapor con queso? Se puede hacer, pero no es tradicional. A ver, ¿se puede? Se puede, todo se puede. Si no te gusta arroz y le puedes poner fideos, ese ya es gusto de cada uno. Lo que estamos haciendo acá es, voy a poner agüita y le voy a poner sal. Agua le vamos a poner solo hasta cubrir. Y esto va a cocer súper rápido. La tunta coce muy rápido. Ahora, hay tunta que es para vapor y tunta que viene ya para pellizcar. Es diferente. La tunta que es para vapor, ustedes en el momento que vayan a comprar, es más planita. Ya. Esa es al vapor. Entonces, si quieren hacer la mezcla diferente, tarda más la cocción, la cocción te sale diferente. Así que, esta para pellizcar es la tunta redondita. ¿Ya? Ok. Esto lo vamos a tapar. Vamos a dejar que reduzca completamente. Una vez que reduce completamente, lo que voy a hacer es, acá yo tengo mi maní pelado. Mi maní que, este no es el maní tostado. Yo ya lo puse con agua. Un poquito de agua, cosa de que me pueda dar la facilidad de licuar, de procesar todo esto, hasta que se haga una pasta. Una vez que se hace la pastita, esto lo van a reservar y necesito que termine la cocción de mi tuntita. Ya. Le voy a poner ahí una pistita. Un poquito de sal, ya. Ay, no. ¿Te has atorado? Me atoré. ¿Te has atorado? Por favor, pégame. Un poquito de agüita, por favor. Ahora, una vez que tenemos esto ya haya reducido, lo vamos a mezclar con el maní. Eso lo vamos a hacer más adelante. Volvemos a nuestra preparación acá de la cebollita. Mira, mi cebollita ya está sofrita. Está completamente rica. Le voy a poner mis condimentos y mi ají. ¿Qué voy a hacer con mi pollito? Ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer con el pollo. ¡Pollo! Ahí. Ya tenemos todo esto. Ahí. Lo voy a condimentar. ¿Lo voy moviéndolo ahorita? Hasta ahí. Sí, allá, ok. Le voy a poner pimienta. Le voy a poner comino. Y le voy a poner sal. Esto tiene que estar bastante condimentadito para que tenga más sabor y quede más rico. ¿Lo muevo ahorita? Aparte, seguimos... No, déjalo ahí nomás. Ok. Sigo con la parte de las guarniciones. Acá ya terminamos. Hacemos la salsa, la famosa salsa que él lleva solo. Tomate. Cebolla, otras personas, para darle más color, le voy a poner perejil, le voy a poner aceite y lo muevo. Perfecto. Mientras Laurita continúan realizando esta preparación, nosotros tenemos recomendaciones importantes junto a Dismac. Si quieres una heladera, no esperes a que te suban el sueldo. Si necesitas una tele, no esperes el doble guinaldo. Si esa computadora dice llévame, no esperes a recibir el pasanacu. No te mueras esperando. Con las minicuotas de Dismac, todo lo que quieras, tenelo ya. Y sin pagar de más. Bueno, ahora sí. Volvemos a la parte del pollo. ¿Qué hicimos con el pollo? Acá yo tengo un pollo que está previamente hervido. ¿Ya? Acá sí pueden eliminar un poquito de la grasa y ese tip le doy acá. ¿Qué van a hacer? Darme un hervor. O sea, mira, no está cocido. Mira, está rojito. Entonces, un hervor, botan esa agüita para que se vayan saliendo los huesitos y toda esa parte que llega a ser el ácido pólico que va encima. Después, botamos eso, no lo van a usar. Y ahora sí, empezamos a hacer nuestra preparación a partir de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo llevamos a una ollita. Hay dos formas de hacer. Algunas personas agarran y lo hacen hervir completamente el pollo y otras la fritan un poco. Sí. Entonces, yo voy a fritar un poco el pollo. Ya. Lo voy a llevar a fritar, a sellarse. Ok, Lolita. Mientras tú colocas el pollo, yo quiero darle a usted recomendaciones importantes porque el mejor trío, si usted quiere hacerlo, llega junto a Salsas Cris. Qué rico, qué rico, qué rico. Y lo hace con mayonesa, con mostaza y el ketchup. Desde luego, ese es el trío de Salsas Cris, el mejor. Entonces, miren, acá tenemos una breve selladita. Y ahora sí, esto lo pueden hacer directamente en la olla que vayan a hacer entera. Voy a poner acá mi ajicito. Y ahora sí, pone el fondo del pollo. Perfecto, Lolita, se mezcla todo. Bueno, queremos recordar a nuestros amigos que hoy vamos a terminar el programa 15 minutos antes porque ya se viene la Euro 2016. Nuestros periodistas, todo el equipo de deportes está preparado y con todo para darle a usted lo mejor en Noticias Deportes. Bueno, nosotros nos quedamos hasta acá, ya va a ir cocinando todo eso, van a ver lo delicioso que va a quedar. Laurita, cuando hemos mezclado todo y le hemos colocado agua. ¿Agua? No, le hemos puesto el fondo del pollo. Ah, el fondo del pollo, ok. Y mira, si queda así, el platito a mí no me gusta desperdiciar, entonces agarro, lo mojo un poquito y lo limpio. Perfecto, Lolita, muy bien. Entonces, esto va a quedar cocinando, tiene que quedar bastante jugoso y listo. Listo, ok. No falta solo hacer la tunta después. Perfecto, nosotros tenemos informaciones contigo, Fabi. Culmina la cumbre de justicia y queremos saber cuáles son las conclusiones de las seis mesas de apertura donde se realizaron las propuestas. ¿Cuáles son aquellas conclusiones que necesitarán una apertura constitucional? Todos los detalles con el viceministro de justicia, Guillermo Mendoza, después de la pausa. El sábado en la tarde culminó la cumbre de justicia. Son seis mesas las que se propusieron y, por supuesto, las que se pusieron a la orden de las diferentes organizaciones sociales, además de abogados, juristas y demás quienes participaron de esta cumbre. Quiero darle la bienvenida al viceministro de justicia, Guillermo Mendoza. Gracias por estar en este día. Sé que le fue duro llegar, ¿no es cierto?, caminando. Sí, sí, sí. No está mal caminar, ¿no? Son conclusiones importantes las que se pusieron en las mesas de diálogo, en las mesas de apertura. Conclusiones que incluso se refieren a una condena, ¿no es cierto?, cadena perpetua, pero que también tendría que existir en algunos puntos modificaciones en la Constitución. Cuéntenos, por favor. Buenos días. Muy buen día. Ha concluido la cumbre nacional de justicia. Mucha participación, mucho entusiasmo, mucha expectativa y, finalmente, se han elevado ante la opinión pública varias conclusiones. Hay interesantísimos temas. Por ejemplo, el hecho de mejorar el modelo de gestión, es decir, modernizarlo, encontrar nuevas formas de oralidad. Creo que Bolivisión, por ejemplo, pasa este programa de la jueza Polo. Caso cerrado. No, caso cerrado. Va a haber procedimientos de esta naturaleza. Cuando no hay mucha contravención, no son muy graves, se va a poder determinar, digamos, algún resarcimiento o algún servicio social, por ejemplo, para aquellos que hayan transgredido. De esa forma, ya las cárceles no están tan llenas y muchos juicios o muchos procedimientos son más abreviados con la oralidad. Por un lado, se determina esa modernización, pero por otro lado, también se determina, digamos que endurecer varias sanciones en contra de aquellos que cometen los crímenes más espantosos. Entre ellos, los crímenes por odio, por ejemplo, que involucra a los homofóbicos, que involucra por racismo. Y el otro tema, el que está dando vueltas la opinión pública, que es incrementar nuestra pena máxima a prisión perpetua para aquellas personas que violen y maten a niños y niñas. Este es un tema de larga data ya en su controversia. Hay naciones como hermanas, vecinas como Chile, como España, como Francia, que han adoptado esta medida en vista que el delito parece no cesar. Y la gente que viola y mata sale de las cárceles y reincide. Y no hay cómo disuadirles, no hay cómo asustar al delincuente. Por lo tanto, claro, en nuestra Constitución se determinan garantías para todos. Pero frente a las garantías de un violador, ante las garantías de un niño, la Constitución sabiamente dice que la niñez es el bien mayor de la sociedad. Por lo tanto, en base a eso, ha salido este clamor popular. Obviamente ha tenido ya algunos temas ásperos porque, claro, es bien difícil, pues, en una cumbre de justicia unir a los abogados doctrinales con la gente, con el ciudadano. Porque obviamente los abogados siempre intentan ser más conservadores en sus propuestas. Pero bueno, pues, finalmente este tema ha salido a flote y ahora está dentro de una comisión de implementación que sin duda va a llevar varios meses todavía para que se nos explique cómo el tema va a estar ya dentro de nuestra vida. Para ciertas conclusiones, que son más de 100, no es cierto, estamos mencionando las más importantes, las más relevantes, está, por ejemplo, la consideración de la apertura de la Constitución. Por ejemplo, para la condena, la cadena perpetua, no es cierto, 30 años es lo que establece la pena máxima, sin embargo, estamos hablando de una cadena perpetua. ¿Cuánto tiempo se va a tomar en análisis y cambiar esta conclusión, por ejemplo, para poderla incluir en la Constitución? La Ministra de Justicia está aclarando de que prácticamente de forma inmediata ya se va a conformar una comisión de implementación constituida por gente entendida. Y creemos que como mínimo van a ser seis meses y posiblemente se extienda un poco más. Lo que las sociedades tienen que hacer es recoger lo que se ha podido ver en las cumbres y establecer con mucha prudencia y con mucha paciencia la metodología de implementación. No se olvide, por ejemplo, que hay la creación de una inspectoría. Exactamente. El nombre, exactamente, es Inspectoría para los Operadores de Justicia. Es una instancia independiente que podría ser un seguimiento hacia malos comportamientos dentro de los operadores de justicia. Hemos visto que en la cumbre las personas, más que buscar que se vayan los altos magistrados, demandaban que se vayan los jueces, los fiscales, los notificadores. Es decir, el vía crucis de aquel que va al tribunal es ahí abajo. Obviamente se vislumbra al Supremo, ¿verdad?, al magistrado Supremo. Sin embargo, por ahí abajo. Y para eso estas inspectorías necesariamente necesitan una implementación porque sin duda va a tener que depurar a varios de ellos. Exactamente. Se va a hacer un estudio, justamente, ¿no es cierto?, para ver la capacidad, la conducta que tiene cada uno de nuestros jueces, de nuestros fiscales, ¿no es cierto? ¿A partir de cuándo se va a poder dar esto? ¿Ese estudio que se pueda presentar a cada uno de esos jueces, de esos abogados, para ver cuál es el comportamiento, incluso para ver cuáles son los antecedentes que tiene esta persona? Claro. El Estado va a tener que hacer una reingeniería porque finalmente, de repente, se va a determinar la depuración de varios operadores, de varios jueces, que además son transitorios, y por eso también se puede proceder a ello, y tener otros profesionales a la mano, porque no se puede dejar vacíos en los procedimientos. Bueno, ahí están nuestros organismos, nuestro órgano de justicia, que continúa todavía con su potestad, pero también esta nueva inspectoría que va a determinar seguramente cómo y cuándo se va a poder hacer este tipo de temas. Esta inspectoría, por ejemplo, determina el conocimiento de faltas cometidas por operadores, y tendrá la facultad plena de apersonarse al Ministerio Público y presentar las denuncias y querellas cuando se encuentren posibles ilícitos. Otro de los aspectos importantes es la incorporación de los agentes encubiertos en la lucha contra la corrupción. ¿De qué se trata los agentes encubiertos? Son personas altamente especializadas que van a investigar posibles implicancias de operadores de justicia en esto tan tremendo que es la corrupción dentro de nuestro sistema. Este personal se incorporará bajo la figura de agentes encubiertos, se van a hacer pasar por demandantes, se van a hacer pasar por personas con un procedimiento, y van a estar expectantes. ¿Videos y grabaciones? Exactamente. Viene muy complementado. En este momento, si Bolivisión logra filmar a un corrupto en pleno hecho, esa prueba, por más evidente que sea ante la sociedad, es nada más un indicio, porque no se permite que sea prueba plena dentro de un proceso contra esta persona. Se está sugiriendo que estos videos y grabaciones puedan ser considerados prueba plena, obviamente luego de un análisis, para ver si no está editado, si no son imágenes editadas y trucadas. Bien, para finalizar, viceministro, muy rápido, por favor. ¿Qué pasó con los abogados que se retiraron una hora antes de que culminara la cumbre? Bueno, muy respetable su posición. Ellos han participado durante más de un día en las cumbres, han podido debatir, han podido hacer conocer sus propuestas, pero comprendemos, comprendemos. ¿Quién no va a comprender que un gremio se sienta atacado, sienta que se está viendo a sus afiliados, que se los va a controlar más, que incluso se establecen severas penas contra abogados que incurran en actos de corrupción, por ejemplo, quitándoles la licencia de trabajo de hasta 5, hasta 15 años? O sea, es lógico que se hayan sentido agredidos y que hayan tomado esta determinación. Sin embargo, creo que la cumbre es un escenario histórico donde los bolivianos nos hemos podido poner de acuerdo en temas generales. Le quiero agradecer por su presencia, viceministro Guillermo Mendoza. Es importante que estas conclusiones sean una realidad, que podamos tener una justicia transparente en nuestro país, que los bolivianos podamos confiar en que el servidor que se encarga de hacer justicia lo haga de manera transparente. Vamos a estar pendientes de cada una de estas conclusiones y quiero agradecerle al viceministro de Justicia, Guillermo Mendoza, por estar con nosotros. A seguir caminando, viceministro. Sí, muchísimas gracias. Por favor, infórmese. Vea, ayer salió una separata donde están absolutamente todas las conclusiones de la cumbre. Infórmese, que haya debate en la familia. Hablaremos todos y yo personalmente creo que la niñez y la adolescencia ha unido a la cumbre nacional de justicia y ahora podemos tener penas más elevadas en un futuro para aquellas personas que están pensando en agredir a un pequeño. Mucho éxito, viceministro. Y quiero irme a una pausa, por favor, comunicando también que el Colegio Instituto Americano se acaba de comunicar con nosotros para decirnos que no existe clase, no hay clases durante esta jornada, justamente por este paro de transporte. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí en Al Día. No se muevan. Bueno, yo tengo bellezas en esta mañana. Se viene la elección de La Cholita del Sur. ¿En qué consiste esto? Adrián, buenos días. ¿Cuándo va a ser? Y explíquenos esto. ¿Qué es lo que tiene que enfatizar la que participa, la vestimenta o va a tener que saber algo de, no sé, de la zona sur? Tendremos preguntas como lugares turísticos de la zona sur, el tema de las barras, tendremos el tema de la vestimenta, de la parada de La Cholita, como se dice, para esta gran elección, digamos, tendremos jurados de mercados, tendremos jurados tanto de culturas para hacer las preguntas correspondientes para esta gran elección. Perfecto, vamos a conocer el nombre de tres de las 18 candidatas. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Verónica Chávez Zapaz y vengo del mercado de La Chola. ¿Lista para ganar? ¡Bien! No la noto muy segura. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Isabel Zurita Quispe, vengo del mercado 16 de Julio de Obras. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Pamela Cuevas, vengo en representación del mercado 16 de Julio. Perfecto, a ver, una pasarela nuevamente, así nos despedimos, ya saben, para mañana, 14 de Junio, se viene la elección Cholita del Sur. 18 candidatas mostrarán su belleza, su capacidad, su alegría, todo, no se lo pueden perder, por favor. Gracias al municipio, Adrián, todo lo mejor, ¿ya tiene usted su favorita? Justamente todas, todas las candidatas. No pueden tener todas las candidatas. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en tu revista del día. Por favor, póngame música para que vayan aquí las chulitas al ritmo de la morena. En ambas bailamos, lindas morenadas, viva la pascara, con tumba de tiranos. ¡Viva la pascara, con tumba de tiranos! ¡Viva la pascara, con tumba de tiranos! Utiliza... Y si fría, la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo claro como el rayo del sol que entra a mis ventanas. Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. Listo tus ojos como la mañana.